Carta encíclica Dilexis Nos, del Santo Padre Francisco, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Pablo lo afirma con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos, los he amado. También nos dijo, los llamó amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y ponernos su amistad. Nos amó primero. Gracias a Jesús nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. La importancia del corazón Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado, al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. ¿Qué expresamos cuando decimos corazón? En el griego clásico profano, el término cardía significa lo más interior de seres humanos, animales y plantas. En homero, indica no sólo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la iliada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí el corazón aparece como centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función en cierto modo sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo con un centro unificador que otorga todo lo que vive la persona, el trasfondo de un sentido y una orientación. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. Los discípulos de Maús, en su misteriosa caminota con Cristo resucitado, vivían un momento de angustia, confusión, desesperanza, desilusión. No obstante, más allá de todo eso y a pesar de todo, algo ocurría en lo más hondo. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino? Al mismo tiempo, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere, los secretos que a nadie dice y, en definitiva, la propia verdad desnuda. Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real, enteramente propio. Por eso a Sansón, que no contaba el secreto de su fuerza, Dalila le reclama. ¿Cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? Sólo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto todo su corazón. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de muchas hojarascas que las disimula, y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo, y más aún, que conoce a otra persona. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Así entendemos por qué el libro de los proverbios nos reclama. Con todo cuidado, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de vida. Aparta de ti la palabra perversa y aleja de tus labios la maldad. La pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Como metáfora, me permito recordar algo que ya narré en otra oportunidad. Para carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas y era una masa muy liviana. Liviana era liviana esa masa que hacía. Luego la ponía en el aceite y la masa se inflaba. Se inflaba y cuando la comíamos estaba hueca. Esas galletas en el dialecto se llamaban mentiras. Y era precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Esas galletas son como las mentiras. Parecen grandes, pero no tienen nada adentro. No hay nada verdadero allí. No hay nada de sustancia. En el lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida, mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Volver al corazón. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genera unidad y armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos por desgracias exasperan sus dimensiones racional, tecnológica o al contrario su dimensión instintiva. Falta corazón. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo post cristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se ha preferido otros conceptos como el de la razón, voluntad o libertad. Su significado es impreciso y no se le concedió un lugar específico en la vida humana, quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo. Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento. Tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir sus sistemas de pensamiento, por no encontrarle lugar al corazón mismo distinto de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras. Tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. Si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la sola inteligencia no puede dar, perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía, y nos perdemos la historia y nuestra historia, porque la verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida contará solo eso. Hay que afirmar que tenemos corazón, que nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un tú. Como no podemos desarrollar ampliamente este tema, nos valdremos de un personaje de novela, el Stan Brogan de Dostoyevsky. Romano Guardini lo muestra como la encarnación misma del mal, porque su característica principal es no tener corazón. Esta Brogan empeoró, no tiene corazón, y por tanto su espíritu es algo frío y sin contenido, y su cuerpo se envenena en la inercia y en la sensualidad bestial. De esta suerte no puede llegar hasta los demás hombres, y ninguno de ellos puede llegar verdaderamente a él, porque en efecto es el corazón el que crea las posibilidades del encuentro. Por el corazón estoy yo al lado del otro, y otro está cerca de mí. Solo el corazón puede acoger y dar un hogar. La intimidad es el acto, la esfera del corazón. Esta Brogan empeoró en una persona distanciada. Está muy lejos incluso de sí mismo, pues lo íntimo del hombre está en el corazón y no en el espíritu. Que la interioridad resida en el espíritu no es propio del humano, mas cuando el corazón no vive, el hombre está no en sí mismo, sino junto a sí mismo. Necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos que aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tienen contra los males, que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio sintiendo y gustando las verdades que más que queriendo dominarlas como suelen hacer algunas ciencias, que la voluntad desea el bien mayor que el corazón conoce y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón. Se podría decir que en último término, yo soy mi corazón porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas. El algoritmo en acto en el mundo agital muestra que nuestros sentimientos y lo que decide la voluntad son mucho más estándar de lo que creíamos. Son fácilmente predecibles y manipulables, no así el corazón. Se trata de una palabra importante para la filosofía y la teología que buscan alcanzar una síntesis integradora. De hecho, la palabra corazón no puede ser agotada por la biología, por la psicología, por la antropología o por cualquier ciencia. Es una de esas palabras originarias que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto totalidad, en cuanto persona corpóreo-espiritual. Entonces, no es más realista el biólogo cuando habla sobre el corazón, porque sólo ve una parte, y la totalidad no es menos real, sino lo que es aún más. Tampoco un lenguaje abstracto podría tener el mismo significado concreto y simultáneamente integrador. Si bien, corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos permite reconocer en nuestra integridad y no sólo en algún aspecto aislado. Por otra parte, esta fuerza única del corazón nos ayuda a entender por qué se dice que cuando se captan algunas realidades con el corazón se le puede conocer mejor y plenamente. Esto inevitablemente nos lleva al amor del que es capaz ese corazón, ya que lo más íntimo de la realidad es amor. Para Heidelger, según la interpretación que hace de él un pensador actual, la filosofía no comienza con un concepto puro o una certeza, sino con una conmoción. El pensar tiene que haber sido conmovido antes de trabajar con conceptos o mientras trabajas con ellos. Sin una emoción profunda, el pensar no puede comenzar. La primera imagen mental sería la piel de gallina. Lo primero que hace pensar y preguntar es la emoción profunda. La filosofía siempre sucede en un estado de ánimo fundamental, y aquí aparece el corazón, que alberga los estados de ánimo. Trabaja como un custodio del estado del ánimo. El corazón oye de una manera no metáfora la silenciosa voz del ser dejándose temblar y determinar, armonizar y unificar por ella. El corazón que une los fragmentos. Al mismo tiempo, el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Solo se mantendrían en pie dos nómadas que se juntan, pero no se conectan realmente. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Vemos así cómo se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros, entre el encuentro tan personal consigo mismo y la donación de sí a los demás. Solo se lleva a ser uno mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro y se encuentra con el otro quien puede reconocer y aceptar la propia identidad. El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que aparece fragmentada en mil pedazos, pero donde todo puede tener un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. Ella era capaz de dialogar con las experiencias atesoradas ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo, simbolizando y guardando dentro para recordar. En el Evangelio, la mejor expresión de lo que piensa un corazón son los dos pasajes de San Lucas que nos dice que María atesoraba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. El verbo Sibalein, del que proviene símbolo, significa ponderar, reunir dos cosas en la mente y examinarlas con uno mismo, reflexionando, dialogando interiormente. En Lucas, Dieteris es guardada cuidadosamente y lo que ella conservaba no era solo la escena que veía sino también lo que no entendía todavía y aún así permanecía presente y vivo en la espera de unirlo todo en el corazón. En el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hace falta la poesía y el amor. Lo que ningún algoritmo podrá velgar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y que, aunque pasen los años, sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Ahora, pienso en el uso del tenedor para sellar los bordes de esas empanadillas caseras que hacemos con nuestras amadas madres o abuelas. En ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar al otro, al igual que el tenedor, podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Hacer brotar sonrisas como una broma, calcar un dibujo al contraluz de una ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo, cuidar gusanillos en una caja de zapatos, secar una flor entre las páginas de un libro, cuidar un pajarillo que se ha caído del nido, pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos estos pequeños detalles, lo ordinario, extraordinario, nunca podrán estar entre los algoritmos, porque el tenedor, las bromas, las ventanas, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarillo, la flor, se sustenta en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón. Este núcleo de cada ser humano, su centro más íntimo, no es el núcleo del alma, sino de toda la persona en su identidad única que es anímica y corpórea. Todo se unifica en el corazón, que puede ser la sede del amor con la totalidad de sus componentes espirituales, anímicos y también físicos. En definitiva, si allí reina el amor, una persona alcanza su identidad de modo pleno y luminoso, porque cada ser humano ha sido creado ante todo para el amor. Está hecho en sus fibras más íntimas para amar y ser amado. Por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras, con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países, o con meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Bastaría mirar y oír a las ancianas de las distintas partes en pugna, cautivas de estos conflictos devastadores. Es desgarrador verlas llorando a sus nietos asesinados o escucharlas desear la propia muerte porque se han quedado sin la casa donde han vivido siempre. Ellas, que muchas veces han sido modelo de fortaleza y resistencia a lo largo de vidas difíciles y sacrificadas, ahora que llegan a la última etapa de su existencia, no se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El recurso de decir que la culpa es de otro no resuelve este drama vergonzoso. Ver llorar a las abuelas sin que se nos vuelva intolerante es signo de un mundo sin corazón. Cuando cada uno reflexiona, busca, medita sobre su propio ser y su identidad o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de su vida e incluso si busca a Dios, aun cuando experimente el gusto de haber vislumbrado algo de la verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive, así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es ¿tengo corazón? El fuego. Esto ofrece consecuencias para la espiritualidad. Por ejemplo, la teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tiene por principio el afectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental con toda la fuerza del corazón que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Las reglas y composiciones del lugar que implementa Ignacio obran en función de un fundamento distinto de ellas, lo desconocido del corazón. Michelle de Certeu hace ver cómo las emociones de las que habla San Ignacio son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón que permanece otro en relación con el orden manifiesto. Algo inesperado se pone a hablar en el corazón de la persona, algo que nace de lo incognoscible, remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es el origen de un nuevo ordenamiento de la vida a partir del corazón. No se trata de discursos racionales que habría que llevar a la práctica, haciéndolos pasar a la vida de modo que la afectividad y la práctica serían simplemente consecuencias en dependencia de conocimientos asegurados. Allí donde el filósofo tiene su pensamiento, el corazón creyente ama, adora, pide perdón y se ofrece a servir en el lugar que el Señor le da a elegir para que lo siga. Entonces se entiende que es el tú de Dios y que puedes ser un yo porque Dios es un tú para Él. El hecho es que sólo el Señor nos ofrece tratarnos como un tú siempre y para siempre. Aceptar su amistad es cuestión de corazón y eso nos constituye como personas en el sentido pleno de la palabra. San Buenaventura decía que al fin de cuentas hay que preguntarle no a la luz sino al fuego y enseñaba que la fe está en el intelecto de modo que provoca el afecto. Por ejemplo, conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en conocimiento sino que necesariamente se convierte en afecto en amor. En esta línea, San John Henry Newman tomó como lema la frase Cor ad cor loquitur porque más allá de toda dialéctica el Señor nos salva hablando a nuestro corazón desde su corazón sagrado. Esta misma lógica hacía que para el gran pensador el lugar del encuentro más hondo consigo mismo y con el Señor no fuera la lectura o la reflexión sino el diálogo orante de corazón a corazón con Cristo vivo y presente. Por eso Newman encontraba en la Eucaristía el corazón de Jesucristo vivo capaz de liberar, de dar sentido a cada momento y de derramar la verdadera paz al ser humano. Sacratísimo y muy amado corazón de Jesús, estás oculto en la Santa Eucaristía y sufres aún por nosotros. Te venero pues con todo mi mejor amor y reverencia, con mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más resuelta voluntad. Dios mío, cuando condescendientes a sufrir que te reciba, te coma y te beba y por un momento estableces tu morada en mí, haz que mi corazón lata con el tuyo. Purifícalo de todo lo que es terrenal, de todo lo que es orgulloso y sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo tanto de ti que ni los acontecimientos del momento ni las circunstancias de la época tengan poder de alterarlo, sino que en tu amor y en tu temor puede hallarse en paz. Ante el corazón de Jesús vivo y presente, nuestra mente comprende, iluminada por el Espíritu y las palabras de Jesús. Así nuestra voluntad se pone en marcha para practicarlas, pero esto podría quedarse en una forma de moralismo autosuficiente. Sentir y gustar al Señor y honrarlo es cosa del corazón. Únicamente el corazón es capaz de poner a las demás potencias y pasiones y a toda nuestra persona en actitud de reverencia y de obediencia amorosa al Señor. El mundo puede cambiar desde el corazón. Nuestras comunidades solo desde el corazón lograrán unir sus inteligencias y voluntades diversas y pacificarlas para que el Espíritu nos guíe como red de hermanos, ya que pacificar también es tarea del corazón. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En Él nos vemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Nuestro corazón unido al de Cristo es capaz de este milagro social. Tomar en serio el corazón tiene consecuencias sociales. Como enseña el Concilio Vaticano II, tenemos todos que cambiar nuestros corazones con los ojos puestos en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore. Porque los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Ante los dramas del mundo, el Concilio invita a volver al corazón, explicando que el ser humano por su interioridad es en efecto superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda escrutador de los corazones y donde él personalmente bajo la mirada de Dios decide su propio destino. Esto no significa confiar excesivamente en nosotros mismos. Tengamos cuidado, advirtamos que nuestro corazón no es autosuficiente, es frágil y está herido. Tiene una dignidad ontológica, pero al mismo tiempo debe buscar una vida más digna. Dice también el Concilio Vaticano II que el fermento evangélico ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de la dignidad. Aunque para vivir conforme a esa dignidad no nos basta conocer el Evangelio ni cumplir mecánicamente lo que nos manda. Necesitamos el auxilio del amor divino. Acudamos al corazón de Cristo, ese centro de su ser, que es un horno ardiente de amor divino y humano y es la mayor plenitud que puede alcanzar lo humano. Allí, en ese corazón, es donde nos reconocemos finalmente a nosotros mismos y aprendemos a amar. En definitiva, este corazón sagrado es el principio unificador de la realidad porque Cristo es el corazón del mundo. Su Pascua de muerte y resurrección es el centro de la historia que gracias a él es historia de salvación. Todas las criaturas avanzan junto con nosotros, a través de nosotros, hacia el término común que es Dios en plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Ante el corazón de Cristo, pido al Señor que una vez más tenga compasión de esta tierra herida que él quiso habitar como uno de nosotros, que derrame los tesoros de su luz y de su amor para que nuestro mundo que sobrevive entre las guerras, los desequilibrios socioeconómicos, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología pueda recuperar lo más importante y necesario, el corazón. Gestos y palabras de amor. El corazón de Cristo que simboliza su centro personal desde donde brota su amor por nosotros es el núcleo viviente del primer anuncio. Allí está el origen de nuestra fe, el manantial que mantiene viva las convicciones cristianas. Gestos que reflejan el corazón. Como nos ama a Cristo es algo que Él no quiso explicarnos demasiado. Lo mostró en sus gestos. Viéndolo actuar podemos descubrir cómo nos trata cada uno de nosotros aunque nos cueste percibirlo. Vayamos entonces a mirar allí donde nuestra fe puede llegar a reconocerle en el Evangelio. Dice el Evangelio que Jesús vino a los suyos. Los suyos somos nosotros porque Él no nos trata como algo extraño. Nos considera algo propio, algo que Él guarda con cuidado, con cariño. Nos trata como suyos. No significa que seamos sus esclavos y Él mismo lo niega. Ya no los llamo servidores. Lo que Él propone es la pertenencia mutua de los amigos. Vino, saltó todas las distancias, se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, Él tiene otro nombre que es Emanuel y significa Dios con nosotros. Dios junto a nuestra vida, viviendo entre nosotros. El Hijo de Dios se encarnó y se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo. Esto se manifiesta cuando le vemos actuar. Está siempre en búsqueda cercana, constantemente abierta al encuentro. Lo contemplamos cuando se detiene a conversar con la samaritana junto al pozo donde ella iba a buscar el agua. Vemos cómo en medio de la noche oscura se reúne con Nicodemo que tenía temor de dejarse ver cerca de Jesús. Lo admiramos cuando sin pudor se deja lavar los pies de una prostituta, cuando a la mujer adúltera le dice a los ojos no te condeno o cuando enfrenta las indiferencias de sus discípulos y al ciego del camino le dice con cariño ¿qué quieres que haga por ti? Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura. Si Él curaba a alguien prefería acercarse. Jesús extendió la mano y lo tocó, le tocó la mano, les tocó los ojos y hasta se detenía a curar a los enfermos con su propia saliva como una madre para que no se sintieran ajenos a su vida porque el Señor sabe la bella ciencia de las caricias, la ternura de Dios no nos ama de palabra, Él se aproxima y estándonos cerca nos da su amor con toda la ternura posible. Dado que nos cuesta confiar porque nos lastimaron tantas falsedades, agresiones y desilusiones, Él nos susurra al oído ten confianza hijo, ten confianza hija. Se trata de superar el miedo y darnos cuenta de que con Él no tenemos nada que perder. A Pedro que desconfiaba, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía ¿por qué dudaste? No temas, deja que Él se acerca, que se siente a tu lado, podremos dudar de muchas personas pero no de Él y no te detengas por tus pecados. Recuerda que muchos pecadores se sentaron a comer con Él y Jesús no se escandalizaba de ninguno. Los elitistas de la religión se aquejaban y lo trataban de un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Cuando los fariseos criticaban esta cercanía suya a las personas consideradas de baja condición y no pecadoras, Jesús les decía quiero misericordia y no sacrificios. Ese mismo Jesús hoy espera que le des la posibilidad de iluminar tu existencia, de levantarte, de llenarte con sus fuerzas, porque antes de morir dijo a los discípulos no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán. Siempre encuentra alguna manera para manifestarse en tu vida para que puedas encontrarte con él. La mirada Cuenta el evangelio que un rico se acercó a él lleno de ideas pero sin fuerzas para cambiar de vida. Entonces Jesús lo miró con amor. ¿Puedes imaginarte ese instante, ese encuentro entre los ojos de ese hombre y la mirada de Jesús? Si te llama, si te convoca a una misión, primero te mira, penetra lo más íntimo de tu ser, percibe y conoce todo lo que hay en ti, deposita en ti su mirada. Mientras caminaba a orillas del mar Galilea, Jesús vio a dos hermanos, continuando su camino vio a otros dos. Muchos textos del evangelio nos muestra a Jesús que presta toda su atención a las personas, a sus inquietudes, a sus sufrimientos. Por ejemplo, al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos. Cuando nos parece que todos nos ignoran, que a nadie le interesa lo que nos pasa, que no tenemos importancia para nadie, Él nos está prestando atención. Así se lo hizo notar a Natanael, que estaba solitario y ensimismado. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Precisamente porque está atento a nosotros, Él es capaz de reconocer cada buena intención que tengas, cada pequeño acto bueno que realices. Cuenta el evangelio que vio a una viuda de condición muy humilde que ponía en el tesoro del templo dos pequeñas monedas de cobre e inmediatamente se lo hizo notar a sus apóstoles. Jesús presta atención de tal modo que se admira por las cosas buenas que reconoce en nosotros. Cuando el centurión le rogaba con total confianza al oír Jesús quedó admirado. Qué hermoso es saber que si los demás ignoran nuestras buenas intenciones o las cosas positivas que podamos hacer, a Jesús no se le escapan y hasta se admira. Él, como ser humano, había aprendido esto de María, su madre, la que contemplaba todo con cuidado y lo guardaba en su corazón. Le enseñó desde pequeño junto con San José a prestar atención. Las palabras Aunque en las escrituras tenemos su palabra siempre viva y actual, a veces Jesús nos habla interiormente y nos llama para llevarnos al mejor lugar. Ese mejor lugar es su propio corazón. Nos llama para hacernos entrar allí donde podemos recuperar las fuerzas y la paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Por eso pidió a sus discípulos permanezcan en mí. Las palabras que Jesús decía indicaban que su santidad no eliminaba los sentimientos. En algunas ocasiones mostraba un amor apasionado que sufre por nosotros, se conmueve, se lamenta y llega hasta las lágrimas. Es evidente que no le he dejado indiferente las preocupaciones y angustias comunes de las personas como el cansancio o el hambre. Me da pena esta multitud. No tiene que comer. Va a desfallecer en el camino y algunos han venido desde lejos. El Evangelio no oculta los sentimientos de Jesús hacia Jerusalén, la ciudad amada. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella y expresó su mayor anhelo. Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Los evangelistas si bien a veces lo muestran poderoso o glorioso, no dejan de manifestar sus sentimientos ante la muerte y el dolor de los amigos. Antes de contar que frente a la tumba de Lázaro Jesús lloró, el Evangelio se detiene a decir que Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro y que viendo llorar a María y a los que la acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó. La narración no deja duda que se trataba de un llanto sincero que brotaba de una perturbación interior. Finalmente, tampoco se quiso disimular la angustia de Jesús ante la propia muerte violenta en manos de los que él tanto amaba. Comenzó a sentir temor y angustiarse, hasta decir mi alma siente una tristeza de muerte. Esta conmoción interna se expresa con toda su fuerza en el grito del crucificado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo dicho, si se mira superficialmente, puede parecer mero romanticismo religioso. Sin embargo, es lo más serio y lo más decisivo. Encuentra su máxima expresión en Cristo clavado en una cruz. Esa es la palabra de amor más elocuente. Esto no es cáscara, no es puro sentimiento, no es diversión espiritual. Es amor. Por eso, cuando San Pablo buscaba las palabras justas para explicar su relación con Cristo, dijo, me amó y se entregó por mí. Esa era su mayor convicción, saberse amado. La entrega de Cristo en la cruz lo subyugaba, pero solo tenía sentido porque había algo más grande todavía que esa entrega. Me amó. Muchas personas buscan en diversas propuestas religiosas su salvación, su bienestar o su seguridad. Pablo, tocado por el Espíritu, fue capaz de mirar más allá y de maravillarse por lo más grande y fundamental. Me amó. Después de contemplar a Cristo, viendo lo que sus gestos y palabras nos dejan ver de su corazón, recordemos ahora cómo reflexiona la iglesia sobre el misterio santo del corazón del Señor. Este es el corazón que tanto amó. La devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya donde está destacando su corazón. En este caso, se toma el corazón de carne como una imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Adoración a Cristo Es impensable destacar que nos relacionamos en la amistad y en la oración con la persona de Cristo, atraídos por el amor que se representa en la imagen de su corazón. Veneremos esa imagen que lo representa, pero la oración se dirige sólo a Cristo vivo, en su divinidad y en toda su humanidad, para dejarnos abrazar por su amor humano y divino. Más allá de la imagen que se utilice, es cierto que el corazón viviente de Cristo nunca una imagen es objeto de adoración, porque es parte de su cuerpo santísimo y resucitado, inseparable del Hijo de Dios que lo ha asumido para siempre. Es adorado en cuanto es el corazón de la persona del verbo, al que está inseparablemente unido. No lo adoramos aisladamente, sino en cuanto con ese corazón es el mismo Hijo encarnado quien vive, ama y recibe nuestro amor. De ahí que cualquier acto de amor o adoración a su corazón en realidad se ofrece propia y verdaderamente al mismo Cristo, pues tal figura espontáneamente remite a Él y es símbolo e imagen expresiva de la caridad infinita de Jesucristo. Por esta razón, nadie debería pensar que esta devoción nos puede separar o distraer de Jesucristo y de su amor. De modo espontáneo y directo nos orienta a Él y sólo a Él que nos llama a una preciosa amistad hecha de diálogo, afecto, confianza, adoración. Este Cristo con el corazón traspasado y ardiente es el mismo que nació en Belén por amor, es el que caminaba por Galilea sanando, acariciando, derramando misericordia, es el que nos amó hasta el fin abriendo sus brazos en la cruz. En definitiva, es el mismo que ha resucitado y vive glorioso en medio de nosotros. La veneración de su imagen Cabe indicar que la imagen de Cristo con su corazón, aunque de ninguna manera es objeto de adoración, no es una de las tantas otras que podríamos elegir, no es algo inventado en un escritorio o diseñado por un artista, no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. Hay una experiencia humana universal que vuelve única esta imagen, porque es indudable que a lo largo de la historia y en diversas partes del mundo del corazón se ha convertido en el símbolo de la intimidad más personal y también de los afectos, las emociones, la capacidad de amar. Fuera de toda explicación científica, una mano colocada en el corazón de un amigo expresa un afecto especial. Cuando una persona se enamora y está cerca de la persona amada, los latidos se aceleran. Cuando alguien sufre un abandono o un engaño de parte de una persona amada, siente como una fuerte opresión en el corazón. Por otra parte, para expresar que algo es sincero que brota realmente del corazón de la persona, se afirma, te lo digo de corazón. El lenguaje poético no puede ignorar la fuerza de estas experiencias, por eso es inevitable que durante la historia el corazón haya alcanzado una fuerza simbólica única que no es meramente convencional. Entonces se comprende que la iglesia haya elegido la imagen del corazón para representar el amor humano y divino de Jesucristo y el núcleo más íntimo de su persona. Pero si bien el dibujo de un corazón con llamas de fuego puede ser un símbolo elocuente que nos recuerde el amor de Jesucristo, es conveniente que ese corazón sea parte de una imagen de Jesucristo. De ese modo, es aún más significativo su llamado a una relación personal, de encuentro y de diálogo. Esa imagen venerada de Cristo donde se destaca su corazón amante tiene al mismo tiempo una mirada que llama al encuentro, al diálogo, a la confianza. Tiene unas manos fuertes, capaces de sostenernos. Tiene una boca que nos dirige la palabra de un modo único y personalísimo. El corazón tiene el valor de ser percibido no como un órgano separado, sino como un centro íntimo unificador y a su vez como expresión de la totalidad de la persona, cosa que no sucede con otros órganos del cuerpo humano. Si es el centro íntimo de la totalidad de la persona y por lo tanto una parte que representa al todo, podemos fácilmente desnaturalizarlo si lo contemplamos separadamente de la figura del Señor. La imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Jesucristo en su centro unificador y simultáneamente desde ese centro unificador debe orientarnos a contemplar a Cristo en toda la hermosura y riqueza de su humanidad y de su divinidad. Esto va más allá del atractivo que pueden tener las diversas imágenes que se han hecho del corazón de Cristo, porque no es que ante las imágenes de Cristo haya que pedirles algo a ellas o que haya que poner la confianza en las imágenes como antiguamente hacían los paganos, sino que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos adoramos a Cristo. Es más, alguna de esas imágenes podrá parecernos poco atractiva y no movernos demasiado al amor y a la oración. Eso es secundario, ya que la imagen no es más que una figura motivadora y como dirían los orientales, no hay que quedarse en el dedo que indica la luna mientras la Eucaristía es presencia real que se adora. En este caso, se trata sólo de una imagen que, aunque está bendecida, nos invita a ir más allá de ella, nos orienta a elevar nuestro propio corazón al de Cristo vivo y unirlo a Él. La imagen venerada convoca, señala, transporta para que dediquemos un tiempo al encuentro con Cristo y a su adoración, como nos parezca mejor imaginarlo. De este modo, mirando la imagen nos situemos frente a Cristo y ante Él, el amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Dicho todo esto, no hay que olvidar que esa imagen del corazón nos habla de carne humana, de tierra y por eso también nos habla de Dios que ha querido entrar en nuestra condición histórica, hacerse historia y compartir nuestro camino terreno. Una forma de devoción más abstracta o estilizada no será necesariamente más fiel al Evangelio porque en este signo sensible y accesible se manifiesta el modo como Dios ha querido revelarse y volverse cercano. Amor sensible. Amor y corazón no están necesariamente unidos porque en un corazón humano puede reinar el odio, la indiferencia, el egoísmo, pero no alcanzamos nuestra humanidad plena si no salimos de nosotros mismos y no llegamos a ser enteramente nosotros mismos si no amamos. De manera que el centro íntimo de nuestra persona, creadora para el amor, sólo realizará el proyecto de Dios cuando ame. Así el símbolo del corazón al mismo tiempo simboliza el amor. El Hijo Eterno de Dios que me trasciende sin límites quiso amarme también con un corazón humano. Sus sentimientos humanos se vuelven sacramento de un amor infinito y definitivo. Su corazón no es entonces un símbolo físico que sólo expresa una realidad meramente espiritual o separada de la materia. La mirada dirigida al corazón del Señor contempla una realidad física, su carne humana, que hace posible que Cristo tenga emociones y sentimientos bien humanos, como nosotros, aunque plenamente transformados por su amor divino. La devoción debe llegar al amor infinito de la persona del Hijo de Dios, pero necesitamos expresar que es inseparable de su amor humano y para ello nos ayuda la imagen de su corazón de carne. Si todavía hoy el corazón se percibe en el sentir popular como el centro afectivo de cada ser humano, es lo que mejor puede significar el amor divino de Cristo, unido para siempre y de modo inseparable a su amor íntegramente humano. Ya Pío XII recordaba que la palabra de Dios, al describir el amor de corazón mismo de Jesús, comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. No hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del verbo, palpito de amor y de todo otro afecto sensible. En los padres de la iglesia, frente a algunos que negaban o relativizaban la verdadera humanidad de Cristo, encontramos una fuerte afirmación de la realidad concreta y tangible del afecto humano del Señor. Así San Basilio destacaba que la encarnación del Señor no era algo fantasioso, sino que el Señor poseyó los afectos naturales. San Juan Crisóstomo proponía un ejemplo, si no hubiera poseído nuestra naturaleza, no hubiera experimentado una y más veces la tristeza. San Ambrosio afirmaba, ya que tomó el alma, tomó las pasiones del alma. Y San Agustín presentaba los afectos humanos como una realidad que, una vez asumida por Cristo, ya no es ajena a la vida de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo tomó estos afectos de la humana flaqueza, los mismos que la carne de la debilidad humana y la muerte de la carne humana, no por imposición de la necesidad, sino por consideración voluntaria, de suerte que si a alguno de ellos le aconteciere contristarse y dolerse en las tentaciones humanas, por esto no se juzgase ajeno a su gracia. Finalmente, San Juan Damaceno consideraba que esta experiencia afectiva real de Cristo en su humanidad es muestra de que asumió íntegramente y no parcialmente nuestra naturaleza para redimirla y transformarla entera. Cristo, pues, asumió todos los elementos que componen la naturaleza humana a fin de que todos ellos fueran santificados. Vale la pena recoger aquí la reflexión de un teólogo quien reconoce que por el influjo del pensamiento griego la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos al mundo de lo prehumano, infrahumano o tentador de lo verdaderamente humano. Pero lo que no resolvió la teología en teoría lo resolvió la espiritualidad en la práctica. Ella y la religiosidad popular han mantenido viva la relación con los aspectos somáticos, psicológicos e históricos de Jesús. Los viacrucis, la devoción a sus llagas, la espiritualidad de la preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas, todo ello ha suplido los vacíos de la teología alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura para con Cristo, la esperanza y la memoria, el deseo y la nostalgia, la razón y la lógica anduvieron por otros caminos. Triple amor Tampoco nos quedamos solo en los sentimientos humanos, por más bellos y conmovedores que sean, porque contemplando el corazón de Cristo reconocemos cómo en sus sentimientos nobles y sanos, en su ternura, en su temblor de su cariño humano, se manifiesta toda la verdad de su amor divino e infinito. Así lo expresaba Benedicto XVI, desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en líneas de la historia y de la condición humana, tomó un cuerpo y un corazón de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el misterio invisible e inefable en el corazón humano de Jesús, el Nazareno. En realidad, hay un triple amor que se contiene y nos delumbra en la imagen del corazón del Señor, ante todo el amor divino infinito que encontramos en Cristo, pero además pensamos en la dimensión espiritual de la humanidad del Señor, desde ese punto de vista, el corazón es símbolo de la ardentísima caridad que infundida en su alma constituye la preciosa dote de su voluntad humana, finalmente es símbolo de su amor sensible. Estos tres amores no son capacidades separadas que funcionan de un modo paralelo o sin conexiones, sino que actúan y se expresan juntos y que en un constante flujo de vida a la luz de la fe por la cual creemos que en la persona de Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, nuestra mente se torna idónea para concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y el divino. Por eso, entrando en el corazón de Cristo, nos sentimos amados por un corazón humano, lleno de afectos y sentimientos como los nuestros. Su voluntad humana quiere libremente amarnos y ese querer espiritual está plenamente iluminado por la gracia y la caridad. Llegando a lo más íntimo de ese corazón, nos inunda la gloria inconmensurable de su amor infinito como Hijo eterno que ya no podemos separar de su amor humano. Precisamente en su amor humano y no apartándonos de él, encontramos su amor divino, encontramos lo infinito en lo finito. Esa enseñanza constante y definitiva de la Iglesia que nuestra adoración a su persona es única y comprende inseparablemente tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. Desde antiguo la Iglesia enseña que debemos adorar a un único y mismo Cristo, Hijo de Dios y del hombre, por dos y en dos naturalezas inseparables e indivisas. Y esto con una sola adoración, según que el verbo se hizo carne. De ninguna manera Cristo es adorado en dos naturalezas, de donde se introducen dos adoraciones, sino que se adora con una sola adoración, al Dios verbo encarnado con su propia carne. San Juan de la Cruz ha querido expresar que en la experiencia mística del amor inconmesurable de Cristo resucitado no se siente como ajeno a nuestra vida. El infinito de algún modo se abaja para que a través del corazón abierto de Cristo podamos vivir un encuentro de amor verdaderamente mutuo. Cosa creíble es que el ave de bajo vuelo prenda al águila real muy subida. Si ella viene a lo bajo queriendo ser presa y explica que viendo a la esposa herida de su amor, él también al gemido de ella viene herido del amor de ella, porque en los enamorados la herida de uno es de entre ambos y un mismo sentimiento tienen los dos. Este místico entiende la figura del costado herido de Cristo como un llamado a la unión plena con el Señor. Él es el cierto vulnerado herido cuando todavía no nos hemos dejado alcanzar por su amor que baja las corrientes de aguas para saciar su propia sed y encuentra consuelo cada vez que nos volvemos a él. Vuélvete Paloma que el siervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Perspectivas trinitarias La devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica en una contemplación directa de Cristo que invita a la unión con él. Esto es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta a los hebreos correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo no podemos ignorar que al mismo tiempo Jesús se presenta como camino para ir al Padre. Yo soy el camino nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre así entiende que con la predicación de la iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo sino que nos conduce al Padre. Él es quien en último término con plenitud frontal debe ser glorificado. Detengámonos por ejemplo en la carta a los Efesios donde se puede advertir con fuerza y claridad cómo nuestra oración se orienta al Padre. Doblo mis rodillas delante del Padre. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos lo penetra todo y está en todos. Siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios nuestro Padre. El Padre es aquel a quien nosotros estamos destinados. Por eso decía San Juan Pablo II que toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Es lo que experimentó San Ignacio de Antioquía de camino al martirio. Siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice ven al Padre. Es ante todo el Padre de Jesucristo. Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la gloria. Cuando el Hijo se hizo hombre todos los deseos y aspiraciones de su corazón humano se orientaban hacia el Padre. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre vemos advertir esa fascinación de su corazón humano. Esta perfecta y constante orientación al Padre su historia en esta tierra nuestra fue un caminar sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. Sabemos que la palabra aramea que Él usaba para dirigirse al Padre era Abad que significa papito. En su época algunos se molestaban por esa familiaridad. Es la expresión que usó Jesús para comunicarse con el Padre cuando aparecía la angustia de la muerte. Abad Padre todo te es posible aleja de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre se reconoció amado por el Padre ya me amabas antes de la creación del mundo y Jesús en su corazón humano se extasiaba escuchando que el Padre le decía tú eres mi Hijo muy querido en ti tengo puesta toda mi predilección. El cuarto evangelio dice que el Hijo eterno del Padre estuvo siempre en el seno del Padre. San Ireneo afirma que el Hijo de Dios existió siempre frente al Padre y Orígenes sostiene que el Hijo persevera en la incesante contemplación del abismo paterno. Por eso cuando el Hijo se hizo hombre pasaba noches enteras comunicándose con el Padre amado en la cima del monte. Él decía debo ocuparme de los asuntos de mi Padre miremos sus alabanzas Jesús estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo y dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra y sus últimas palabras llenas de confianza fueron Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu. Volvamos ahora a los ojos al Espíritu Santo que colma el corazón de Cristo y arde en él porque como decía San Juan Pablo II el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es solo cosa del pasado pues en el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo del que nació la iglesia. En definitiva solo el Espíritu Santo puede abrir ante nosotros esta plenitud del hombre interior que se encuentra en el corazón de Cristo solo él puede hacer que desde esta plenitud alcancen fuerza gradualmente también nuestros corazones humanos. Si intentamos ahondar en el misterio de la acción del Espíritu vemos que gimen nosotros y dice Abad y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Abad es decir Padre porque el mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios la acción del Espíritu Santo en el corazón humano de Cristo provoca sin cesar esa atracción hacia el Padre y cuando nos une a los sentimientos de Cristo por la gracia nos hace participar de la relación del Hijo con el Padre es el Espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abad es decir Padres entonces nuestra relación con el corazón de Cristo se transforma bajo ese impulso del Espíritu que nos orienta hacia el Padre fuente de la vida y último origen de la gracia Cristo mismo no desea que nos detengamos solo en Él el amor de Cristo es revelación de la misericordia del Padre su deseo es que impulsados por el Espíritu que brota de su corazón con Él y en Él vayamos al Padre la gloria se dirige hacia el Padre por Cristo con Cristo y en Cristo San Juan II enseñaba que el corazón del Salvador inventa remontarse al amor del Padre que es el manantial de todo amor auténtico eso mismo es lo que el Espíritu Santo que llega a nosotros desde el corazón de Cristo busca alimentar en nuestros corazones de ahí que la liturgia bajo la acción vivificadora del Espíritu siempre se dirige al Padre desde el corazón resucitado de Cristo expresiones magisteriales recientes de formas diferentes el corazón de Cristo estuvo presente en la historia de la espiritualidad cristiana en la Biblia y en los primeros siglos de la iglesia aparecía bajo la figura del costado herido del Señor sea como fuente de la gracia sea como un llamado a un encuentro íntimo del amor así reapareció constantemente en el testimonio de muchos santos hasta el día de hoy en los últimos siglos esta espiritualidad fue tomando forma como un verdadero culto al corazón del Señor varios de mis predecesores se han referido al corazón de Cristo e invitaron a unirse a él con lenguajes muy diversos a finales del siglo XIX León XIII nos invitaba a consagrarnos a él y en su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su infinito amor unos 30 años después Pío XI presentaba esta devoción como una suma de la experiencia de fe cristiana más aún Pío XII sostuvo que el culto al sagrado corazón expresa de modo excelente como una sublime síntesis nuestro culto a Jesucristo más recientemente San Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor pero al mismo tiempo como un llamado actual ante un mundo que pretende reconstruirse sin Dios la devoción al sagrado corazón tal como se desarrolló en la Europa de hace dos siglos bajo el impulso de las experiencias místicas de Santa Margarita María Alacoque fue la respuesta al rigorismo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios el hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo tiene necesidad de él para construir la civilización del amor Benedicto XVI invitaba a reconocer el corazón de Cristo como presencia íntima y cotidiana en la vida de cada uno toda persona necesita tener un centro de su vida un manantial de verdad y de bondad del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria cada uno de nosotros cuando se queda en silencio no solo necesita sentir los latidos de su corazón sino también más en profundidad el pulso de una presencia fiable perceptible con los sentidos de la fe y sin embargo mucho más real la presencia de Cristo corazón del mundo profundización y actualidad la imagen expresiva y simbólica del corazón de Cristo no es el único recurso que nos da el Espíritu Santo para encontrar el amor de Cristo y siempre necesitará ser enriquecida iluminada renovada gracias a la meditación la lectura del evangelio y la maduración espiritual ya decía Pío XII que la iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal es decir la representación perfecta y absoluta de su amor divino pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana en la medida en que significa nuestra apertura llena de fe y de adoración ante el misterio del amor divino y del humano del Señor hasta el punto que podemos sostener una vez más que el sagrado corazón es una síntesis del evangelio hay que recordar que las visiones o manifestaciones místicas narradas por algunos santos que propusieron con pasión la devoción al corazón de Cristo no son algo que los creyentes estén obligados a creer como si fuera la palabra de Dios son bellos estímulos que puedes motivar y hacer mucho bien aunque nadie debe sentirse forzado a seguirlos si no constata que le ayuden en su camino espiritual no obstante es importante tener presente como afirmaba Pío XII que no puede decirse que este culto deba su origen a revelaciones privadas la propuesta de la comunión eucarística los primeros viernes de cada mes por ejemplo era un fuerte mensaje en el momento en que mucha gente dejaba de comulgar porque no confiaba en el perdón divino en su misericordia y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos en este contexto jansenista la promoción de esta práctica hizo mucho bien ayudando a reconocer en la eucaristía el amor gratuito y cercano del corazón de Cristo que nos llama a la unión con él podemos afirmar que hoy también haría mucho bien por otra razón porque en medio de la vorágine del mundo actual y de nuestra obsesión por el tiempo libre el consumo y la distracción los teléfonos y las redes sociales olvidamos alimentar nuestra vida con la fuerza de la eucaristía del mismo modo nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los días jueves pero ¿cómo no recomendarla? cuando alguien vive con fervor esta práctica junto con tantos hermanos y encuentra en la eucaristía todo el amor del corazón de Cristo adora juntamente con la iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina la cual llegó también a amar con el corazón del verbo encarnado al género humano lo dicho era difícilmente comprendido por muchos jansenistas que miraban con desprecio todo lo que fuera humano afectivo corpóreo y en definitiva entendían que esta devoción nos alejaba de la purísima adoración al Dios Altísimo Pío XII llamó falso misticismo a esta actitud elitista de algunos grupos que veían a Dios tan alto tan separado tan distante que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular podría sostenerse que hoy más que al jansenismo nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios a ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad sin referencia a una relación personal con un Dios de amor que son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne es verdad sin embargo debo advertir que dentro de la misma iglesia renació con nuevos rostros el dañino dualismo jansenista ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana y que ignoraba la verdad de la salvación de la carne por esta razón vuelvo la mirada al corazón de Cristo e invito a renovar su devoción espero que pueda ser atractiva también para la sensibilidad actual y de este modo nos ayude a enfrentar estos viejos y nuevos dualismos a los cuales él ofrece una respuesta adecuada quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas reformas estructurales vacías de evangelio organizaciones obsesivas proyectos mundanos reflexiones secularizadas diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretenden imponer a todos esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe la alegría de la entrega al servicio el fervor de la misión persona a persona la cautivadora belleza de Cristo la extremadísima gratitud por la amistad que él ofrece y por el sentido último que da a la propia vida se trata de otra forma de engañoso trascendentalismo igualmente desencarnado estas enfermedades tan actuales de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar ni siquiera sentimos el deseo de curarnos me mueven a proponer a toda la iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo allí podemos encontrar el evangelio entero allí está sintetizada la verdad que creemos allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe allí está lo que más necesitamos ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás recordando a la entrañable Santa Teresa del niño Jesús la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos en la infinita misericordia de que un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo ella lo vivió con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor a mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas por eso la oración más popular dirigida como un dardo al corazón de Cristo dice simplemente en ti confío no hace falta más palabras en los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al sagrado corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al evangelio la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero amor que da de beber volvamos a las sagradas escrituras a los textos inspirados que son el principal lugar donde encontramos la revelación en ellas y en la tradición viva de la iglesia está lo que el mismo Señor ha querido decirnos para toda la historia a partir de la lectura de textos del antiguo y del nuevo testamento recogeremos algunos efectos de la palabra en el largo camino espiritual del pueblo de Dios sed del amor de Dios la Biblia muestra que al pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación se le anunciaba una abundancia de agua vivificante sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora lo rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados pondré en ustedes un espíritu nuevo ese es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena como una fuente que brota del templo y derrama vida y salud a su paso vi a la otra orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes cuando esta agua llegue hasta el mar sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas las partes a donde llegue el torrente la fiesta judía de las tiendas que recordaba los 40 años en el desierto poco a poco había asumido el símbolo del agua como un elemento central e incluía un rito de ofrenda de agua cada mañana que se volvía muy solemne el último día de la fiesta se realizaba una gran procesión hacia el templo donde finalmente se daban siete vueltas en torno al altar y se ofrendaba a Dios el agua en medio de la gran algarabía el anuncio de la llegada del tiempo mesiánico se presentaba como una fuente abierta para el pueblo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica y ellos mirarán hacia mí al que ellos traspasaron aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén a fin de lavar el pecado y la impureza un traspasado una fuente abierta un espíritu de gracia y de oración los primeros cristianos inevitablemente veían cumplir esa promesa en el costado abierto de Cristo fuente de donde emana la vida nueva recorriendo el evangelio de Juan vemos como aquella profecía se veía plasmada en Cristo contemplamos su costado abierto de donde brotó el agua del espíritu uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua allí el evangelista añade verán al que ellos mismos traspasaron retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén cuando ellos mirarían al traspasado la fuente abierta es el costado herido de Jesucristo advertimos que en el mismo evangelio anunciaba ese momento sagrado precisamente el último día el más solemne de las fiestas de las tiendas allí Jesús gritó al pueblo que celebraba en la gran procesión el que tenga sed venga a mí y beba de su seno brotarán manantiales de agua viva para ello debía llegar su hora porque Jesús aún no había sido glorificado todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz en el libro del apocalipsis reaparece tanto el traspasado todos los verán aún aquellos que lo habían traspasado como la fuente abierta que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente el agua de la vida el costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar eres de gran precio a mis ojos eres valioso y yo te amo se olvida una madre de su criatura no se compadece el hijo de sus entrañas pero aunque ella te olvide yo no te olvidaré yo te llevo grabada en las palmas de mis manos aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas mi amor no se apartará de ti mi alianza de paz no vacilará yo te amé con un amor eterno por eso te atraje con fidelidad el señor tu Dios está en medio de ti es un guerrero victorioso él exulta de alegría a causa de ti te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría el profeta Oseas llega a hablar del corazón de Dios ese que los atraía con lazos humanos con ataduras de amor por ese mismo amor despreciado podía decir mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura pero allí siempre vencerá la misericordia que llegará a su máxima expresión en Cristo la palabra definitiva de amor en el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las escrituras no es un amor que simplemente se declara sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados es aquella fuente que sacia la sed de su pueblo como enseña San Juan Pablo II los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de la iglesia a lo largo de toda su historia pues desde el principio la iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz resonancias de la palabra en la historia veamos algunos efectos que esta palabra de Dios ha producido en la historia de la fe cristiana varios padres de la iglesia sobre todo del Asia Menor mencionaban la herida del costado de Jesús como el origen del agua del espíritu la palabra su gracia y los sacramentos que la comunican la fortaleza de los mártires vive de la fuente celestial del agua viva que brota de la entraña de Cristo o como traduce de Rufino de las celestiales y eternas fuentes que proceden de la entraña de Cristo los creyentes que renacimos por el espíritu venimos de esa caverna de la roca hemos salido del vientre de Cristo su costado herido que interpretamos como su corazón está lleno del espíritu santo y desde él llega a nosotros como ríos de agua viva la fuente del espíritu está enteramente en Cristo pero el espíritu que recibimos no nos aleja del Señor resucitado sino que nos llena de él porque bebiendo del espíritu bebemos al mismo Cristo bebe a Cristo porque él es la roca que derrama agua bebe a Cristo porque él es la fuente de la vida bebe a Cristo porque él es el río cuya fuerza alegra la ciudad de Dios bebe a Cristo porque él es la paz bebe a Cristo porque de su seno fluye agua viva San Agustín abrió el camino a la devoción al sagrado corazón como lugar de encuentro personal con el Señor es decir para él el pecho de Cristo no es solamente la fuente de la gracia de los sacramentos sino que lo personaliza presentándolo como símbolo de la unión íntima con Cristo como lugar de un encuentro de amor allí está el origen de la sabiduría más preciosa que es conocerle a él en efecto Agustín escribe que Juan el amado cuando en la última cena apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús se reclinó sobre el santuario de la sabiduría no estamos ante una mera contemplación intelectual de una verdad teológica San Jerónimo explica que una persona capaz de contemplar no goza del placer de los baños pero bebe de la vida del costado del Señor San Bernando retomó el simbolismo del costado traspasado del Señor entendiéndolo explícitamente como revelación y donación del amor de su corazón a través de las llagas se nos vuelve accesible y podemos hacer propio el gran misterio del amor y de la misericordia yo empero lo que no hallo en mí mismo busco lo confiado en las entrañas del Salvador rebosantes de bondad y misericordia la cual van derramando por los diversos agujeros de su cuerpo sacratísimo pues sus enemigos taladraron sus pies y manos abrieron con lanza su costado por estas aberturas puedo yo sacar miel de la piedra y óleo suave de peñascos durísimos puedo gustar y ver cuán suave y dulce es el Señor el hierro cruel atravesó su alma e hirió su corazón a fin de que se supiese compadecerse de mis flaquezas el secreto de su corazón se está viendo por las aberturas de su cuerpo podemos ya contemplar ese sublime misterio de la bondad infinita de nuestro Dios esto reaparece de modo especial en Guillermo de Saint-Tierré quien invitaba a entrar en el corazón de Jesús que nos alimenta en su propio pecho nos llama la atención si recordamos que para este autor el arte de las artes es el arte del amor el amor es donado por el creador de la naturaleza el amor es una fuerza del alma que como un peso natural la conduce a su lugar o fin el lugar que le es propio donde reina el amor en plenitud es el corazón de Cristo ¿a dónde llevas Señor a los que abrazas y estrechas sino a tu corazón? tu corazón es dulce mana de tu divinidad que guardas en el interior oh Jesús en la urna de oro de su sapientísima alma dichosos aquellos a los que el abrazo los atrae hacia ahí dichosos los que escondiste en lo oculto de aquel secreto en tu corazón San Buenaventura une las dos líneas espirituales en torno al corazón de Cristo al mismo tiempo que lo presenta como la fuente de los sacramentos y de la gracia propone que esta contemplación se convierte en una relación de amigos en un encuentro personal de amor por una parte nos ayuda a reconocer la belleza de la gracia y de los sacramentos que emanan de esa fuente de vida que es el costado herido del Señor para que el costado de Cristo dormido en la cruz se formase la iglesia y se cumpliese la escritura que dice mirarán al que traspasaron uno de los soldados lo hirió con una lanza y le abrió el costado y fue permisión de la vidivina providencia a fin de que brotando de la herida sangre y agua se derramase el precio de nuestra salud el cual manando de la fuente arcana del corazón diese a los sacramentos de la iglesia la virtud de conferir la vida de la gracia y fuese para los que viven en Cristo como una copa llenada en la fuente viva que salta hasta la vida eterna luego nos invita a dar otro paso para que el acceso a la gracia no se convierta en algo mágico o en una suerte de emanación de tipo neoplatónico sino en una relación directa con Cristo habitando en su corazón porque quien bebe es un amigo de Cristo es un corazón amante levántate pues alma amiga de Cristo y sé la paloma que anida en la pared de una cueva sé el gorrión que ha encontrado una casa y no deja de guardarla sé la tórtola que esconden los poñuelos de su casto amor en aquella abertura sacratísima la difusión de la devoción al corazón de Cristo poco a poco el costado herido donde reside el amor de Cristo del cual a su vez mana la vida de la gracia fue asumiendo la figura del corazón especialmente en la vida monástica sabemos que a lo largo de la historia el culto al corazón de Cristo no se manifestó de idéntica manera y que los aspectos desarrollados en la modernidad relacionados con diversas experiencias espirituales no se pueden extrapolar a las formas medievales y menos aún a las formas bíblicas donde entrevemos semillas de este culto no obstante hoy la iglesia no desprecia nada de todo lo bueno que el espíritu santo nos regala a lo largo de los siglos sabiendo que siempre será posible reconocer un significado más claro y pleno a ciertos detalles de la devoción o comprender y desplegar nuevos aspectos de la misma varias santas mujeres han narrado experiencias de su encuentro con Cristo caracterizado por el reposo en el corazón del señor fuente de vida y de paz interior así sucedió a santa lugarda a santa matilde de jankébor a santa ángela de folignón a juliana de norwich entre otras santa gertrudes de jelfa religiosa cisterciense narró un momento de oración en el cual reclinó la cabeza en el corazón de Cristo y escuchó sus latidos en un diálogo con san juan evangelista le preguntó por qué en su evangelio él no había hablado de lo que vivió cuando tuvo esa misma experiencia concluye gertrudes que la dulzura de esos latidos se reservó para los tiempos modernos de manera que escuchándolos pueda renovarse el mundo envejecido y tibio en el amor de Dios podríamos pensar que es un anuncio referido a nuestros tiempos un llamado a reconocer cómo se ha vuelto viejo este mundo necesitado de percibir el mensaje siempre nuevo del amor de Cristo santa gertrudes y santa matilda han sido consideradas entre las confidentes más íntimas del sagrado corazón los monjes cartujos alentados sobre todo por ludolf de sanjonia encontraron en la devoción al sagrado corazón un camino para llenar de afecto y cercanía su relación con jesucristo quien entra por la herida de su corazón es inflamado de afecto santa catalina de siena escribió que los sufrimientos que el señor soportó no son algo que podamos presenciar pero que el corazón abierto de cristo es para nosotros la posibilidad de un encuentro actual y personal con tanto amor por eso quise que vieseis el secreto de mi corazón mostrándote lo abierto para que vieses que yo amaba más de lo que podían demostrar mis sufrimientos finitos la devoción al corazón de cristo trascendió progresivamente la vida monástica y colmó la espiritualidad de santos maestros predicadores y fundadores de congregaciones religiosas que la fundieron en los más remotos lugares de la tierra de particular interés fue la iniciativa de san juan eudes quien después de dar con sus misioneros una fervorosísima misión en rens logró que el señor obispo aprobara en aquella diócesis la celebración de la fiesta del corazón adorable de nuestro señor jesucristo esta fue la primera vez que en la iglesia se autorizó esta fiesta oficialmente después los obispos de coutans de brieux de bayou de lissoux de rouen autorizaron para sus dióces y respectivas la misma fiesta entre los años 1670 y 1671 san francisco de sales en los tiempos modernos cabe destacar el aporte de san francisco de sales él contemplaba frecuentemente el corazón abierto de cristo que invitaba a habitar en su interior en una relación personal de amor donde se iluminan los misterios de la vida se advierte en el pensamiento de este santo doctor como frente a una moral rigorista o una religiosidad de mero cumplimiento el corazón de cristo se le presentaba como un llamado a la plena confianza en la acción misteriosa de su gracia así lo expresaban sus propuestas a la varonesa de chantal estoy seguro de que no permaneceremos más en nosotros mismos habitaremos para siempre en el costado herido del salvador pues sin él no sólo no podemos sino que aunque pudiéramos no querríamos hacer nada para él la devoción estaba lejos de convertirse en una forma de superstición o en una indebida objetivación de la gracia porque significaba la invitación a una relación personal donde cada uno se siente único frente a cristo teniendo en cuenta en su realidad irrepetible pensando por cristo y valorado de un modo directo y exclusivo este corazón muy adorable y muy amable de nuestro maestro ardiendo del amor que nos profesa corazón en el cual vemos todos nuestros nombres escritos ciertamente es asunto del grandísimo consuelo que seamos amados tan entrañablemente por nuestro señor que nos lleva siempre en su corazón ese nombre propio escrito en el corazón de cristo era el modo como san francisco de sales intentaba simbolizar hasta qué punto el amor de cristo hacia cada uno no es abstracto o genérico sino que implica una personalización donde el creyente se siente valorado y reconocido por sí mismo qué hermoso es este cielo ahora que el salvador en su sol y el pecho de él una fuente de amor de la cual los bienaventurados beben según su deseo cada uno va a mirar allí dentro y ve su nombre escrito con carácteres de amor que sólo el verdadero amor puede leer y que el verdadero amor ha grabado adiós mi querida hija acaso los nuestros no estarán allí si estarán sin duda pues por más que nuestro corazón no tiene el amor tiene no obstante el deseo del amor y el comienzo del amor él consideraba dicha experiencia como algo fundamental para una vida espiritual que colocaba en convicción entre las grandes verdades de fe si querida hija piensa en vos y no solamente en vos sino en el más mínimo cabello de vuestra cabeza que es un artículo de fe y es un modo alguno hay que dudar de él esto tiene como consecuencia que el creyente se vuelve capaz de un completo abandono en el corazón de Cristo donde encuentra reposo consuelo fortaleza oh Dios que felicidad estar así entre los brazos y sobre el pecho del Salvador permaneced así querida hija y como otro pequeño San Juan mientras que los otros comen en la mesa del Salvador distintas viandas descansad por un gesto de simplísima confianza vuestra cabeza vuestra alma vuestro espíritu en el pecho amoroso de este querido Señor espero que estaréis en la caverna de la tórtola y en el costado traspasado de nuestro querido Salvador que bueno es este Señor mi querida hija que amable su corazón permanezcamos aquí en este santo domicilio pero fiel a su enseñanza sobre la santificación en la vida ordinaria propone que esto sea vivido en medio de las actividades las tareas y las obligaciones de la vida cotidiana me preguntáis como las almas que son atraídas en la oración a esta santa simplicidad y a este perfecto abandono en Dios deben comportarse en todas sus acciones yo contesto que no solamente en la oración sino en el comportamiento de toda su vida deben andar invariablemente en espíritu de simplicidad abandonado y entregado toda su alma sus acciones y sus éxitos a la voluntad de Dios con un amor de perfecta y absoluta confianza abandonándose a la gracia y al cuidado del amor eterno que la divina providencia siente por ellas por todo esto a la hora de pensar en un símbolo que pueda sintetizar su propuesta de vida espiritual concluye he pensado querida madre si os parece que es menester que tomemos como escudo un único corazón traspasado por dos flechas encerrado en una corona de espinas una nueva declaración de amor bajo el sano influjo de esta espiritualidad saleza los acontecimientos de Paguay Lemonial tuvieron lugar a finales del siglo XVII Santa María María Alacoque narró importantes apariciones entre finales de diciembre de 1673 y junio de 1675 lo fundamental es una declaración de amor que se destaca en la primera gran aparición Jesús dice mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro Santa Margarita María resume todo de una manera potente y fervorosa me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado que hasta entonces me había tenido siempre ocultos aquí me los descubrió por primera vez pero de un modo tan operativo y sensible que a juzgar por los efectos producidos en mí por esta gracia no me deja motivo alguno de duda en las siguientes manifestaciones se reafirma la hermosura de este mensaje me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a lo que le había conducido el amar a los hombres este intenso reconocimiento del amor de Jesucristo que nos transmitió Santa Margarita María nos ofrece valiosos estímulos para nuestra unión con él eso no significa que nos sintamos obligados a aceptar o asumir todos los detalles de esta propuesta espiritual donde como suele ocurrir se mezclan con la acción divina elementos humanos relacionados con los propios deseos inquietudes e imágenes interiores tal propuesta siempre tiene que ser releída a la luz del evangelio y de toda la rica tradición espiritual de la iglesia al mismo tiempo que reconocemos cuanto bien ha hecho en tantas hermanas y en tantos hermanos esto nos permite reconocer regalos del Espíritu Santo dentro de dichas experiencias de fe y de amor más importante que los detalles es el núcleo del mensaje que se nos transmite y que puede resumirse en aquellas palabras que Santa Margarita escuchó he ahí este corazón que ha amado tanto a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor esta manifestación es una invitación a un crecimiento en el encuentro con Cristo gracias a la confianza sin reservas hasta alcanzar una unión plena y definitiva es preciso que el divino corazón de Jesús se sustituya de tal modo en lugar del nuestro que él solo viva y obre en nosotras y por nosotras que su voluntad pueda obrar absolutamente sin resistencia de nuestra parte y en fin que sus afectos sus pensamientos y deseos estén en lugar de los nuestros y sobre todo su amor que se amará él mismo en nosotras y por nosotras y de este modo siéndonos este amable corazón todo en todas las cosas podremos decir con San Pablo que no vivimos ya sino que vive él en nosotras en realidad en el primer mensaje recibido por ella presentaba esa vivencia de un modo más personal más concreto lleno de fuego y de ternura me pidió después el corazón y yo le supliqué que lo tomase le tomó e introdujo en su corazón adorable en el cual me lo mostró como un pequeño átomo que se consumía en aquel horno encendido en otro momento advertimos que quien se nos entrega es el Cristo resucitado lleno de gloria plena de vida y de luz si bien en distintos momentos habla de los sufrimientos que soportó por nosotros y de la ingratitud que recibe aquí no se destaca la sangre y las llagas sufrientes sino la luz y el fuego del viviente las heridas de la pasión que no desaparecen quedan transfiguradas así aquí se expresa el misterio de la pascua en su integridad una vez entre otras estando expuesto el santísimo sacramento se me presentó Jesucristo mi divino maestro todo radiante de gloria con sus cinco llagas que brillaban como cinco soles y por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad especialmente de su adorable pecho el cual parecía un horno abriéndose este y me descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón que era el vivo foco de donde procedían semejantes llamas entonces fue cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a que le había conducido el amar a los hombres de los cuales no recibía sino ingratitudes y desprecio san claudio de la colombie cuando san claudio de la colombie conoció las experiencias de santa margarita inmediatamente se convirtió en su defensor y divulgador él tuvo un papel especial en la comprensión y en la difusión de esta devoción al sagrado corazón pero también en su interpretación a la luz del evangelio si bien algunas de las expresiones de santa margarita mal entendidas podían dar lugar a confiar demasiado en los propios sacrificios y ofrendas san claudio evidencia que la contemplación del corazón de cristo si es auténtica no provoca una complacencia en uno mismo o una vanagloria en experiencias o en esfuerzos humanos sino indescriptible abandono en cristo que llena la vida de paz de seguridad de decisión él expresaba muy bien esa confianza absoluta en una celebra oración estoy tan convencido dios mío de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no pueden fallar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado descargándome en ti de todas mis solicitudes no por eso perderé la esperanza antes la conservaré hasta el postre suspiro de mi vida y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela que otros esperen en la dicha de sus riquezas o de sus talentos que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones en cuanto a mí toda mi confianza se funda en mi misma confianza confianza semejante jamás salió fallida a nadie así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado porque espero firmemente serlo y porque eres tú Dios mío de quien lo espero San Claudio escribió una nota en enero de 1677 encabezada por unas líneas que se refieren a la seguridad de que él sentía sobre su propia misión he reconocido que Dios quiere servirse de mí procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción de que me ha sugerido una persona a quien él se comunica muy confidentemente y para la cual ha querido servirse de mi flaqueza ya la he inspirado a muchas personas es importante advierte como el espiritual de la colombie se produce una hermosa síntesis entre la rica y bella experiencia espiritual de Santa Margarita y la contemplación tan concreta de los ejercicios ignacianos él escribía al inicio de la tercera semana del mes de ejercicios dos cosas me ha conmovido sumamente y me han tenido ocupado todo el tiempo la primera es la disposición con que sale Jesucristo al encuentro de todos los que le buscan su corazón está abnegado en un mar de amarguras todas las pasiones se han desencadenado en su interior toda la naturaleza está desconcertada y a través de estos desórdenes y de todas estas tentaciones su corazón va derecho a Dios no da un paso en falso no vacila en tomar el partido que la virtud y la más alta virtud le sugiere la segunda cosa es la disposición de este mismo corazón con respecto a Judas que le traicionaba a los apóstoles que cobardemente le abandonaban a los sacerdotes y a los demás que eran los autores de la persecución que sufría es cierto que todo ello no fue capaz de excitar en él el menor resentimiento de odio ni de indignación me represento pues a este corazón sin él sin acritud lleno de verdadera ternura para con sus enemigos san carlos de focu y santa teresa el niño jesús san carlos de focu y santa teresa el niño jesús si pretenderlo ha reconfigurado algunos elementos de la devoción al corazón de cristo ayudándonos a entenderla de un modo todavía más fiel al evangelio veamos ahora cómo se expresó en sus vidas esta devoción en el próximo capítulo volveremos a ellos para mostrar la originalidad de la dimensión misionera que ambos desarrollaron de modos diversos y es sus caritas en louis san carlos de focu hacía visitas al santísimo con su prima madame de bondy y un día ella le señaló una imagen del sagrado corazón esta primera fue fundamental en la conversión de carlos tal como él lo reconoce puesto que dios te ha hecho el primer instrumento de sus misericordias para conmigo de ti proceden todas si tú no me hubieras convertido llevado a jesús y enseñado poco a poco como letra a letra todo lo que es piadoso y bueno estaría hoy donde estoy pero precisamente lo que ella despertó en él es la conciencia ardiente del amor de jesús allí estaba todo eso era lo más importante y esto se concentraba particularmente en la devoción al corazón de cristo donde él encontraba las misericordias sin límites esperemos en la misericordia infinita de aquel cuyo corazón tú me hiciste conocer luego su director espiritual el abad Henry Hullin le ayudará a profundizar ese precioso misterio este corazón bendito del que usted me habló tantas veces el 6 de junio de 1889 carlos se consagró al sagrado corazón donde él hallaba un amor absoluto él le dice a cristo me habéis colmado de tantos beneficios que me parece sería ingratitud para con vuestro corazón no creer que estás dispuesto a colmarme de todo bien por grande que sea y que su amor y su liberalidad no tienen medida él será el ermitaño bajo el nombre del corazón de jesús el 17 de mayo de 1906 el mismo día en que fran carlos sólo ya no puede celebrar la misa escribe que promete dejar vivir en mí el corazón de jesús que ya no sea yo quien viva sino el corazón de jesús quien viva en mí como vivía en nazaret su amistad con jesús corazón a corazón no tenía nada de un devocionalismo intimista era la raíz de esa vida despojada de nazaret con la cual carlos quería imitar a cristo y configurarse con él aquella tierna devoción al corazón de cristo tuvo consecuencias muy concretas en su estilo de vida y su nazaret se alimentaba de esa relación tan personal con el corazón de cristo santa teresa del niño jesús al igual que san carlos de fundua santa teresa del niño jesús respiró la enorme devoción que inundaba francia en el siglo 19 el sacerdote al miepichon era el director espiritual de su familia y se le consideraba un gran apóstol del sagrado corazón una hermana suya tomó el nombre religioso maría del sagrado corazón y el monasterio a la que la santa ingresó estaba dedicado al sagrado corazón no obstante su devoción tomó algunas características propias más allá de las formas como se expresaba en aquel momento cuando tenía 15 años encontró un modo de resumir su relación con jesús aquel cuyo corazón late al unísono con el mío dos años después cuando le hablaban de un corazón coronado de espinas ella agregaba en una carta tú bien sabes que yo no veo al sagrado corazón como todo el mundo yo pienso que el corazón de mi esposo es sólo para mí como el mío es sólo para él y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara en una poesía ella expresó el sentido de su devoción hecha más de amistad y confianza que de seguridad en los propios sacrificios yo quiero un corazón ardiente de ternura que me sirva de apoyo sin jamás vacilar que todo lo ame en mí incluso mi pobreza que nunca me abandone ni me olvide jamás yo necesito un Dios de humanidad vestido que se haga hermano mío y que pueda penar sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos por eso he escogido para mi purgatorio tu amor consumidor corazón de mi Dios quizás el texto más importante para poder comprender el sentido de su devoción al corazón de Cristo sea la carta que escribió tres meses antes de morir a su amigo Mauis Belier cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado a quien toca por primera vez siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y que por más pecadora que sea ese corazón de amor está dispuesto no sólo a perdonarla sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y al elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación querido hermanito desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús le confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón el recuerdo de mis fallas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza que no se es más que debilidad pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor las mentes eticistas que pretenden llevar un control de la misericordia y de la gracia dirán que ella podía expresar esto porque era santa pero que no podría afirmarle una persona pecadora de ese modo quitan de la espiritualidad de santa teresa del niño Jesús su hermosa novedad que refleja el corazón del evangelio lamentablemente se ha vuelto frecuente en algunos círculos cristianos este intento de encerrar al espíritu santo en un esquema que les permita tener todo bajo su supervisión sin embargo esta sabia doctora de la iglesia les tapa la boca y contradice directamente esa interpretación reductiva con estas palabras tan claras aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles seguiría teniendo la misma confianza sé que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida a sor María que la elogiaba por su generoso amor a Dios dispuesto al martirio ella le responde detenidamente en una carta que hoy es uno de los grandes hitos de la historia de la espiritualidad esta página debería ser leída mil veces por su hondura claridad y belleza allí ayuda a la hermana del sagrado corazón a evitar concentrar esta devoción en un aspecto dolorista ya que algunos entendían la reparación como una suerte de primicia de los sacrificios o de los cumplimientos moralistas ella en cambio resume en todo en la confianza como la mejor ofrenda agradable al corazón de Cristo mis deseos de martirio no son nada no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón a decir verdad las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoyan en ellas con complacencia creyendo que son algo grande lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia este es mi único tesoro si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento es tu propio consuelo lo que buscas comprende que para amar a Jesús para ser su víctima de amor cuanto más débil se es sin deseos ni virtudes más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformante ay como quisiera hacerte comprender lo que yo siento la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor en muchos de sus textos se advierte su lucha contra las formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano en el mérito propio en el ofrecimiento de sacrificios en determinados cumplimientos para ganarse el cielo para ella el mérito no consiste en hacer mucho ni en dar mucho sino más bien en recibir leamos una vez más algunos de los textos tan significativos donde ella insiste en este camino que es un modo simple y rápido de ganar al Señor por el corazón así escribe a su hermana Leonida te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas Él se conforma con una mirada con un suspiro de amor y creo que la perfección es algo muy fácil de practicar pues he comprendido que lo único que hay que hacer es ganar a Jesús por el corazón fíjate en un niñito que acaba de disgustar a su madre si va a tenderle sus brazos sonriendo y diciéndole dame un beso no lo volverá a hacer no te estrechará su madre tiernamente contra su corazón y olvidará sus travesuras infantiles sin embargo ella sabe muy bien que su pequeño volverá a las andadas en la primera ocasión pero no importa si vuelve a ganarla otra vez por el corazón nunca será castigado en una carta al padre Adolfo Roulin dice mi camino es todo el de confianza y de amor y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo a veces cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presentan rodeada de mil estorbos y mil trabas y circundada de una multitud de ilusiones mi pobre espíritu se fatiga muy pronto cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón y tomo en mis manos la sagrada escritura entonces todo me parece luminoso una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos la perfección me parece fácil veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios y dirigiéndose a Baptimuris Villiers a propósito de un padre de familia expresa no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo cuya sinceridad y amor conoce sin embargo no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón resonancias en la compañía de Jesús hemos visto como San Claudio de la Colombie unía la experiencia espiritual de Santa Margarita con la propuesta de los ejercicios espirituales considero que el lugar del sagrado corazón en la historia de la compañía de Jesús merece unas breves palabras la espiritualidad de la compañía de Jesús siempre propuso un conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga San Ignacio nos invita en sus ejercicios espirituales a situarnos frente al Evangelio que nos narra que Jesús herido con la lanza su costado manó agua y sangre cuando el ejercitante queda frente al costado herido de Cristo Ignacio le propone entrar en el corazón de Cristo este es un camino para madurar el propio corazón de la mano de un maestro de los afectos según la expresión que San Pedro Fabro usaba en una de sus cartas a San Ignacio lo mencionaba también el jesuita Juan Alfonso de Polanco en su biografía de San Ignacio en la cual reconocía que el cardenal Contanini había encontrado al padre Ignacio como un maestro de los afectos los coloquios que San Ignacio propone son parte esencial de la educación del corazón porque sentimos y gustamos con el corazón un mensaje del Evangelio y lo conversamos con el Señor San Ignacio dice que podemos comunicarle nuestras cosas al Señor y pedirle consejo acerca de ellas cualquier ejercitante puede reconocer que en los ejercicios hay un diálogo de corazón a corazón San Ignacio finaliza las contemplaciones al pie del crucificado invitando al ejercitante a dirigirse con mucho afecto al Señor crucificado y a preguntarle cómo un amigo habla a otro o un siervo a su Señor que debería ser por él el itinerario de los ejercicios culmina en la contemplación para alcanzar amor de la que brota el agradecimiento y la ofrenda de la memoria el entendimiento y la voluntad al corazón que es fuente y origen de todo bien tal conocimiento interior del Señor no se construye con nuestras luces y esfuerzos se pide como don esta misma experiencia está detrás de una larga cadena de sacerdotes jesuitas que se han referido explícitamente al corazón de Jesús como San Francisco de Borja San Pedro Fabro San Alonso Rodríguez el padre Álvaro de Paz el padre Vicente Carafá el padre Cársper Dudisky y tantos otros en 1883 los jesuitas declararon que la compañía de Jesús acepta y recibe con un espíritu desbortante de gozo y de gratitud la suavísima carga que le ha confiado nuestro Señor Jesucristo de practicar promover y propagar la devoción a su divino corazón en diciembre de 1871 el padre Peter Janbeck consagró la compañía al sagrado corazón de Jesús y como señal de que seguía siendo parte actual de la vida de la compañía el padre Pedro Arrupe lo hizo nuevamente en 1972 con una convicción que se expresa en estas palabras quiero decir a la compañía algo que juzgo no debo callar desde mi noviciado siempre he estado convencido de que en la llamada devoción al sagrado corazón está encerrada una expresión simbólica de lo más profundo del espíritu ignaciano y una extraordinaria eficacia ultra cuanes peraverint tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica ese convencimiento lo poseo aún en esta devoción tengo una de las fuentes más entrañables de vida interior cuando San Juan Pablo II invitó a todos los miembros de la compañía que promuevan con mayor celo aún esta devoción que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo lo hizo porque reconocía los íntimos lazos que hay entre la devoción al corazón de Cristo y la espiritualidad ignaciana ya que el deseo de conocer íntimamente al Señor y de mantener un diálogo con Él corazón a corazón es característico gracias a los ejercicios espirituales del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano todo Él al servicio del amor del corazón de Dios una larga corriente de vida interior la devoción al corazón de Cristo reaparece en el camino espiritual de muchos santos muy diferentes entre sí y en cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevos aspectos San Vicente de Paul por dar un ejemplo decía que lo que Dios quiere es el corazón Dios pide principalmente el corazón el corazón que es lo principal ¿de dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que el que tiene grandes posesiones renunciar a ellas? ¿de que el que no tiene nada va con más afecto y eso es lo que Dios quiere especialmente? esto implica aceptar que el propio corazón se una al de Cristo una hermana que hace todo lo que puede para poner su corazón en disposición de unirse al de nuestro Señor ¿cuántas bendiciones puede esperar de Dios? a veces tenemos la tentación de considerar este misterio de amor como un admirable hecho del pasado como una bella espiritualidad de otros tiempos y necesitamos recordar una y otra vez como decía un santo misionero que este corazón divino que tolera ser traspasado por una lanza enemiga para derramar por esa sagrada abertura los sacramentos con los que se formó la iglesia de ningún modo ha dejado de amar otros santos más recientes como San Pío de Pietrelchina Santa Teresa de Calcuta y tantos más hablaban con sentida devoción sobre el corazón de Cristo pero quisiera recordar también las experiencias de Santa Faustina de Kuboasca que reproponen la devoción al corazón de Cristo como un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina de hecho motivado por esas vivencias de la santa y bebiendo de la herencia espiritual del santo obispo Josef Sebastián Pelcar San Juan Pablo II conectaba íntimamente su reflexión sobre la misericordia con la devoción al corazón de Cristo la iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo en efecto precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón nos permite detenernos en este punto de la revelación del amor misericordioso del Padre que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre el mismo San Juan Pablo II refiriéndose al Sagrado Corazón reconoció de una manera muy personal él me ha hablado desde mi juventud la actualidad de la devoción al corazón de Cristo se advierte particularmente en la acción evangelizadora y educativa de numerosas congregaciones religiosas femeninas y masculinas que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica mencionarlas a todas serían una tarea interminable veamos sólo dos ejemplos tomados al azar el fundador San Daniel Comboni ha encontrado en el misterio del corazón de Jesús la fuerza para su compromiso misionero impulsadas por el amor del corazón de Jesús buscamos el crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de Dios a partir del evangelio y de sus experiencias de amor de perdón de justicia y de solidaridad con los pobres y marginados del mismo modo los santuarios consagrados al corazón de Cristo esparcidos por el mundo son un cautivante manantial de espiritualidad y de fervor a todos los que de alguna manera participan de estos espacios de fe y caridad les hago llegar mi paternal bendición la devoción del consuelo la herida del costado de donde brota el agua viva sigue abierta en el resucitado esa gran herida producida por la lanza y las llagas de la corona de espinas que suelen aparecer en las representaciones del sagrado corazón son inseparables de esta devoción porque en ella se contempla el amor de Jesucristo que fue capaz de entregarse hasta el fin el corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros por eso resulta de algún modo inevitable que el creyente desee reaccionar no solamente frente a ese gran amor sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por tanto amor con él en la cruz vale la pena rescatar esa expresión de la experiencia espiritual desarrollada en torno al corazón de Cristo el deseo interior de darle un consuelo no trataré ahora la práctica de la reparación que considero mejor situada en el contexto de la dimensión social de esta devoción por lo cual la desarrollaré en el próximo capítulo ahora sólo quisiera concentrarme en ese deseo que muchas veces brota en el corazón del creyente enamorado cuando contempla el misterio de la pasión de Cristo y la vive como un misterio que no sólo se recuerda sino que por la gracia se vuelve presente o mejor nos lleva a nosotros a estar místicamente presentes en ese momento redentor si el amado es el más importante entonces ¿cómo no querer consolarle? el papa pio 11 intentó fundamentarlo invitándonos a reconocer que el misterio de la redención por la pasión de Cristo salta por la gracia de Dios todas las distancias del tiempo y del espacio de modo que si él en la cruz se entregaba también por los pecados futuros los nuestros de la misma manera nuestros actos ofrecidos hoy para su consuelo traspasando los tiempos llegaron a su corazón herido que si a causa también de nuestros pecados futuros pero previstos el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte sin duda alguna consuelo recibiría de nuestra reparación también futura pero prevista cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristezas y angustias así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres por este modo admirable pero verdadero las razones del corazón puede parecer que esta expresión de la devoción no tiene suficiente sustento teológico sin embargo el corazón tiene sus razones el sensus fidelium intuye que aquí hay algo misterioso más allá de nuestra lógica humana y que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado podemos participar en ella desde la fe meditar la entrega de Cristo en la cruz para la piedad de los fieles es algo mayor que un mero recuerdo esta convicción está sólidamente fundada en la teología a esto se une la conciencia del propio pecado que él cargó sobre sus hombros heridos y de la propia inadecuación frente a tanto amor que siempre nos sobrepasa infinitamente de todos modos nos preguntamos cómo es posible relacionarnos con el Cristo vivo resucitado plenamente feliz y al mismo tiempo consolarlo en la pasión consideremos el hecho de que el corazón resucitado conserva su herida como memoria constante y que la acción de la gracia provoca una experiencia que no se contiene enteramente en el instante cronológico estas dos convicciones nos permiten admitir que estamos ante una vía mística que supera los intentos de la razón y expresa lo que la misma palabra de Dios nos sugiere más escribe el Papa Pío XI ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo que dichosamente reina en los cielos? respondemos con palabras de San Agustín dame un corazón que ame y sentirá lo que digo un alma de veras amante de Dios si mira al tiempo pasado ve a Jesucristo trabajando doliente sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación tristeza angustias oprobios quebrantos por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas de todo lo cual tanto más hondamente se penetran las almas piedosas cuando más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios entregase a la muerte esta enseñanza de Pío XI merece ser tenida en cuenta pues cuando la escritura sostiene que los creyentes que no viven de acuerdo con su fe por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios o que cuando soporto padecimientos por los demás completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo o que Cristo en su pasión oró no solamente por sus discípulos de entonces sino por los que gracias a su palabra creerán en él está diciendo algo que rompe nuestros esquemas limitados nos muestra que no es posible establecer un antes y un después sin conexión alguna aunque nuestro pensamiento no sepa cómo explicarlo el Evangelio en sus distintos aspectos no es sólo para reflexionarlo o recordarlo sino para vivirlo tanto en las obras de amor como en la experiencia interior y esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y resurrección de Cristo las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente donde se funde la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado vemos ahora la unidad del misterio pascual en sus dos aspectos inseparables que se iluminan entre sí ese único misterio que se hace presente por la gracia en sus dos dimensiones hace que al mismo tiempo que intentamos ofrecer algo a Cristo para su consuelo nuestros propios sufrimientos se ven iluminados y transfigurados por la luz pascual del amor lo que sucede es que nosotros participamos de ese misterio en nuestra vida concreta porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida quiso vivir anticipadamente como cabeza lo que viviría su cuerpo eclesial tanto en las heridas como en los consuelos cuando vivimos en gracia de Dios esta mutua participación se nos vuelve experiencia espiritual en definitiva es el resucitado quien con la acción de su gracia hace posible que nos unamos misteriosamente a su pasión lo saben los corazones creyentes que viven el gozo de la resurrección pero simultáneamente desean participar en el destino de su Señor están dispuestos a esa participación con los sufrimientos los cansancios las desilusiones y los temores que son parte de su vida no viven tal misterio en soledad ya que estas llagas son igualmente participación en el destino del cuerpo místico de Cristo que camina en el santo pueblo de Dios y que lleva en sí el destino de Cristo en cada tiempo y lugar de la historia la devoción del consuelo no es ahistórica o abstracta se hace carne y sangre en el camino de la iglesia la compunción el inevitable deseo de consolar a Cristo que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes los apegos las faltas de alegría en la fe las búsquedas vanas y más allá de los pecados concretos la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto es una experiencia que nos purifica porque el amor necesita la purificación de las lágrimas que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos así vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor mientras más se profundiza la compunción del corazón creyente que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra no es el escrúpulo que paraliza sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura porque el corazón cuando ve el propio mal y se reconoce pecador se abre acoge a la acción del Espíritu Santo agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro no se trata de sentir lástima de uno mismo como frecuentemente nos vemos tentados a hacer tener lágrimas de compunción en cambio es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca creedores como una gota excava la piedra así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos se asiste de esta manera al milagro de la tristeza de la buena tristeza que lleva la dulzura la compunción no es el fruto de nuestro trabajo sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración es demandar dolor con Cristo doloroso quebrando con Cristo quebrantado lágrimas pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí por consiguiente ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios que en su piedad popular intenta consolar a Cristo e invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los fríos distantes calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva cultivada y madura consolados para consolar en esta contemplación del corazón de Cristo entregado hasta el extremo somos consolados nosotros el dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena y finalmente lo que queda es gratitud ternura paz queda su amor reinando en nuestra vida la compunción no provoca angustia sino que aligera el alma de las cargas porque actúa en la herida del pecado disponiéndonos a recibir precisamente allí la caridad del Señor y nuestro dolor se une al dolor de Cristo en la cruz pues cuando decimos que la gracia nos permite saltar todas las distancias esto significa además que Cristo cuando sufría se unía a todos los sufrimientos de sus discípulos a lo largo de la historia de ese modo si sufrimos podemos vivir el consuelo interior de saber que el mismo Cristo sufre con nosotros deseando consolarle salimos consolados pero en algún momento de esta contemplación de corazón creyente debe resonar aquel dramático reclamo del Señor consuelen consuelen a mi pueblo y nos viene a la memoria las palabras de San Pablo que nos recuerda que Dios nos consuela para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios esto nos invita ahora a tratar de ahondar en la dimensión comunitaria social y misionera de toda auténtica devoción al corazón de Cristo porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre nos envía a los hermanos en los frutos de servicio fraternidad y misión que el corazón de Cristo produce a través de nosotros se cumple la voluntad del Padre de este modo se encierra en el círculo la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante amor por amor en las experiencias espirituales de Santa Margarita María junto a la ardiente declaración de amor de Jesucristo encontramos también una resonancia interior que interpela a dar la vida sabernos amados y depositar toda la confianza en ese amor no significa anular todas nuestras capacidades de entrega no implica renunciar al imparable deseo de dar alguna respuesta desde nuestra pequeña y limitada capacidad un lamento y un pedido a partir de la segunda gran manifestación a Santa Margarita Jesús expresa el dolor porque su gran amor a los hombres no recibe a cambio por procurar su bien sino frialdad y repulsas ingratitudes y desprecios esto dice el Señor me es mucho más sensible que cuanto he sufrido en mi pasión Jesús habla de su sed de ser amado nos muestra que no es indiferente a su corazón la reacción que nosotros tengamos ante su deseo tengo sed pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el santísimo sacramento que esta sed me consume y no hallo nadie que se esfuerce según mi deseo en apagármela correspondiente de alguna manera a mi amor el pedido de Jesús es amor cuando el corazón creyente lo descubre la respuesta que brota espontáneamente no consiste en una pesada búsqueda de sacrificios o en el mero cumplimiento de un pasado deber es cuestión de amor recibí de Dios gracias excesivas de su amor y sintiéndome movida del deseo de corresponderle en algo y rendirle amor por amor así enseña León 13 escribiendo que mediante la imagen del sagrado corazón la caridad de Cristo nos incita a devolverle amor por amor prolongar su amor en los hermanos necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos no hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor la palabra de Dios lo dice con total claridad les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo toda la ley está resumida plenamente en este precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama permanece en la muerte como puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve el amor a los hermanos no se fabrica no es resultado de nuestro esfuerzo natural sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta entonces nace de una forma espontánea la célebre súplica Jesús haz nuestro corazón semejante al tuyo por esta misma razón la invitación de San Pablo no era esfuércesen por hacer obras buenas su invitación era más precisamente tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús es bueno recordar que en el imperio romano muchas personas pobres forasteros y tantos otros descartados encontraban en los cristianos respeto cariño y cuidado esto explica el racionamiento del emperador apóstata Juliano quien se preguntaba por qué los cristianos eran tan respetados y seguidos y consideraba que una de las razones era la tarea de asistencia a los pobres y a los forasteros dado que el imperio lo ignoraba y despreciaba para este emperador era intolerante que sus pobres no recibiesen ayuda de parte suya mientras los odiados cristianos alimentaban a los suyos y además a los nuestros en la carta se detiene especialmente en la orden de crear instituciones de beneficencia para competir con los cristianos y atraer el respeto de la sociedad abren todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad acostumbrado a los helenos a los actos de beneficencia pero no logró su objetivo seguramente porque detrás de esas obras no había algo semejante al amor cristiano que permitía reconocer a cada persona una dignidad única identificándose con los más pequeños de la sociedad Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también y sobre todo de aquellas personas que eran calificadas de indignas este nuevo principio de la historia humana por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil miserable y sufriente hasta el punto de perder la propia figura humana ha cambiado la faz del mundo dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas los neonatos abandonados los huérfanos los ancianos en soledad los enfermos mentales personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle aún desde el punto de vista de la herida de su corazón la mirada dirigida al señor que tomó nuestra debilidad y cargó sobre sí nuestras enfermedades nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor si contemplamos la entrega de cristo por todos se nos vuelve inevitable preguntarnos por qué no somos capaces de dar la vida por los demás en esto hemos conocido el amor en que él entregó su vida por nosotros por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos algunas resonancias en la historia de la espiritualidad esta unión entre la devoción al corazón de jesús y el compromiso con los hermanos atraviesa la historia de la espiritualidad cristiana veamos algunos ejemplos ser una fuente para los demás a partir de orígenes varios padres de la iglesia interpretaron el texto de juan 7 38 de su seno brotarán manantiales de agua viva como referido al mismo creyente aunque es la consecuencia de que el mismo ha bebido de cristo de este modo la unión con cristo no se orienta solo a saciar la propia sed sino a convertirnos en una fuente de agua fresca para los demás decía orígenes que cristo cumple su promesa haciendo brotar de nosotros corrientes de agua el alma del ser humano que esa imagen de dios puede contener en sí y producir de sí pozos fuentes y ríos san ambrosio recomendaba beber de cristo para que abundante ventila fuente del agua que salta la vida eterna y mario victorino sostenía que el espíritu santo se dona con tal abundancia que quien lo recibe se convierte en un seno que derramará ríos de agua viviente san agustín decía que este río que brota el creyente es la benevolencia santo tomás de aquino reafirma esta idea sosteniendo que cuando alguien se apresura a comunicar a otro diversos dones de la gracia que recibió de dios agua viva fluye de su seno porque si bien el sacrificio de la cruz ofrecido con corazón amante y obediente presenta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano la iglesia que nace del corazón de cristo prolonga y comunica en todos los tiempos y en todas las partes los efectos de esa única pasión redentora que orienta a las personas a la unión directa con el señor en el seno de la iglesia la meditación de maría intercesora y madre solo se entiende como una participación de esta única fuente que es la mediación de cristo mismo el único redentor y la iglesia no duda en confesar esta función subordinada de maría la devoción al corazón de maría no pretende debilitar la única oración debida al corazón de cristo sino estimularla la misión maternal de maría para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de cristo antes bien sirve para demostrar su poder gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de cristo la iglesia maría y todos los creyentes de diferentes maneras se convierten en canales de agua viva así cristo mismo despliega su gloria en nuestra pequeñez fraternidad y mística san bernardo al mismo tiempo que invitaba a la unión con el corazón de cristo aprovechaba la riqueza de esta devoción para proponer un cambio de vida fundado en el amor él creía que era posible una transformación de la afectividad esclavizada por los placeres que no se libera por la obediencia ciega a un mandato sino es una respuesta a la dulzura del amor de cristo el mal se supera con el bien el mal se vence con el crecimiento del amor ama pues al señor tu dios con el afecto de un corazón lleno y entero amale con toda la sabiduría y vigilancia de la razón amale con todas las fuerzas del espíritu de suerte que no temas ni siquiera el morir por amor suyo sea el señor jesús para tu afecto un objeto de dulzura a fin de destruir la dulzura criminal de los placeres de la vida carnal una dulzura supera la otra como un clavo expulsa otro clavo san francisco de sales se dejaba iluminar especialmente por el pedido de jesús aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón de este modo decida en las cosas más simples y ordinarias le robamos el corazón al señor hay que tener cuidado de servirle en cosas grandes y altas y en pequeñas y abyacectas pues con unas y con otras podemos arrebatarle el corazón mediante el amor tantos leves detalles de caridad ordinarios ese dolor de cabeza o de muelas una indisposición la palabra desabrida de marido o de la esposa la rotura de un cristal un desprecio o una burla la pérdida de los guantes de un anillo de un pañuelo la insignificante molestia que supone ir a acostarse temprano o levantarse al alba para hacer oración antes de comulgar la vergüenza que se siente de cumplir con ciertos deberes de piedad públicamente en una palabra todos los sufrimientos recibidos y practicados con amor agradan mucho a la bondad divina pero en definitiva la clave de nuestra respuesta al amor al corazón de Cristo es el amor al prójimo un amor firme constante invariable que no deteniéndose en nimiedades ni en las cualidades o condiciones de la persona no está sujeto a cambios ni a las animadversiones nuestro Señor nos ama sin interrupción soporta tanto nuestros defectos con nuestras imperfecciones es pues preciso que hagamos lo mismo con respecto a nuestros hermanos no cansándonos nunca de soportarlos San Carlos de Foucault quería imitar a Jesucristo vivir como él actuar como él actuaba hacer siempre lo que Jesús habría hecho en su lugar para que este objetivo se cumpliera en plenitud necesitaba conformarse con los sentimientos del corazón de Cristo así aparecía una vez más la expresión amor por amor cuando decía deseo de sufrimientos para volverle amor por amor para imitarle para compartir su obra ofréceme a él todo la nada que yo soy en sacrificio en víctima por la santificación de los hombres el deseo de llevar el amor de Jesús su tarea misionera entre los más pobres y olvidados de la tierra les llevó a tomar por divisa Jesús Caritas con el símbolo del corazón de Cristo con una cruz clavada no era una decisión superficial con todas mis fuerzas trato de mostrar y de probar a estos pobres hermanos extraviados que nuestra religión es toda caridad toda fraternidad que su emblema es un corazón y él quería establecerse con otros hermanos en Marruecos en el nombre del corazón de Jesús de este modo su tarea evangelizadora sería una irradiación la caridad de irradiar de las fraternidades como irradia el corazón de Jesús este deseo lo convirtió poco a poco en un hermano universal porque dejándose modelar por el corazón de Cristo quería albergar a la totalidad de la humanidad doliente en su corazón fraterno nuestro corazón como el de la iglesia como el de Jesús ha de abrazar a todos los hombres el amor del corazón de Jesús para con los hombres el amor que muestra en su pasión ese es el que nosotros hemos de tener para con todos los humanos el abad Henry Humble director espiritual de San Carlos decía que cuando nuestro señor vivía en un corazón le da estos sentimientos y este corazón se abaja hacia los pequeños tal fue la disposición del corazón de un Vicente de Paul cuando nuestro señor vive en un alma de sacerdote lo inclina hacia los pobres es importante advertir como esta entrega de San Vicente que describe el padre Hubli también estaba alimentada por la devoción al corazón de Cristo Vicente exhortaba a tomar del corazón de nuestro señor algunas palabras de consuelo para el pobre enfermo para esto que sea real supone que el propio corazón haya sido transformado por el amor y la macedumbre del corazón de Cristo y San Vicente repetía mucho esta convicción en sus sermones y consejos hasta el punto de convertirse en un aspecto destacable de las constituciones de su congregación todos pondrán también su sumo empeño en aprender esta lección que nos enseñó Jesucristo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón teniendo en cuenta según él mismo lo dice con la macedumbre se posee la tierra porque con la práctica de esta virtud se ganan los corazones de los hombres para convertirlos a Dios lo cual no pueden conseguir los que se portan con el prójimo de una manera dura y áspera la reparación construir sobre las ruinas todo lo dicho nos permite comprender a la luz de la palabra de Dios cuál es el sentido que debemos dar a la reparación que se ofrece al corazón de Cristo qué es lo que realmente el Señor espera que reparemos con la ayuda de su gracia se ha discutido mucho al respecto pero San Juan Pablo II ha ofrecido una mayor respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación en mayor sintonía con el evangelio sentido social de la reparación al corazón de Cristo San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor el reino del corazón de Cristo esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filiar hacia Dios con el amor al prójimo pues bien esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador junto con Cristo sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado se nos llama a construir una nueva civilización del amor eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo en medio del desastre que ha dejado el mal el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza es cierto que todo pecado daña a la iglesia y a la sociedad por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social aún esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen por su mismo objeto una agresión directa contra el prójimo San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces terminan consolidando una estructura de pecado que llega a afectar el desarrollo de los pueblos muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia este fenómeno se puede definir alineación social está alineada una sociedad que en sus formas de organización social de producción y de consumo hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interumana no es sólo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alineadas desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y constituya el bien sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación de reparar esas estructuras en nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social nuestros actos de amor de servicio de reconciliación para que sean eficazmente reparadores requieren que Cristo los impulse los motive los haga posibles decía también San Juan Pablo II que para construir la civilización del amor la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo la reparación cristiana no se puede entender sólo como un conjunto de obras externas que son indispensables y a veces admirables esta exige una mística un alma un sentido que le otorgue fuerza empuje creatividad incansable necesita la vida el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo reparar los corazones heridos por otra parte tampoco le basta al mundo ni al corazón de Cristo una reparación meramente externa si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados allí donde se produjo el daño más profundo la herida más dolorosa un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida puede sanar aunque sea profunda la reparación completa parece a veces imposible cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles pero la intención de reparar y de hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón la belleza de pedir perdón no basta la buena intención es indispensable un dinamismo interior del deseo que provoque consecuencias externas en definitiva la reparación para ser cristiana para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa presupono dos actitudes exigentes reconocerse culpables y pedir perdón es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido que nace del deseo de reparar no se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana al contrario es dejar de mentirse a sí mismo es reconocer la propia historia tal cual es marcada por el pecado especialmente cuando hemos hecho daño a los hermanos acusarse a sí mismo es parte de la sabiduría cristiana esto le gusta al señor porque el señor recibe el corazón contrito parte de este espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad pedir perdón es en un modo de sanar las relaciones porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna toca el corazón del hermano lo consuela y le inspira la aceptación de perdón solicitado así si lo irreparable no puede repararse del todo el amor siempre puede renacer haciendo soportable la herida un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad porque quien no llora retrocede envejece portento mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima hecha de oración y conmoción ante Dios madura se liga menos a sí mismo y más a Cristo se hace pobre de espíritu de ese modo se siente más cercano a los pobres los predilectos de Dios por consiguiente brota un auténtico espíritu de reparación ya que quien se compugne del corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo se siente más hermanos sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio sino siempre con el deseo de amar y reparar esta solidaridad que genera la compunción al mismo tiempo hace posible la reconciliación la persona que es capaz de compungirse en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos lloran por sus pecados no se escandaliza se realiza entonces una especie de vuelco donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás la reparación una prolongación para el corazón de Cristo hay otro modo complementario de entender la reparación que nos permite colocarla en una relación aún más directa con el corazón de Cristo sin excluir de esa reparación el compromiso concreto con los hermanos del cual hemos hablado en otro contexto he afirmado que Dios de algún modo quiso limitarse a sí mismo y muchas cosas que nosotros consideramos males peligros o fuentes de sufrimiento en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el creador nuestra cooperación puede permitir que el poder y el amor de Dios se difundan en nuestras vidas y en el mundo y el rechazo o la indiferencia puedan impedirlo algunas expresiones bíblicas lo manifiestan metafóricamente como cuando el Señor reclama si quieres volver Israel vuélvete a mí o cuando dice frente a los rechazos de su pueblo mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura aunque no sea posible hablar de un nuevo sufrimiento del Cristo glorioso el misterio pascual de Cristo y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente de este modo podemos decir que él mismo ha aceptado limitar la gloria expansiva de su resurrección contener la difusión de su inmenso y ardiente amor para dejar lugar a nuestra libre cooperación con su corazón esto es tan real que nuestro rechazo lo detiene en ese impulso donativo así como nuestra confianza y la ofrenda de nosotros mismos abre un espacio ofrece un canal libre de obstáculos al derramamiento de su amor nuestro rechazo o nuestra indiferencia limitan los efectos de su poder y la fecundidad de su amor en nosotros y si él no encuentra en mi confianza y apertura su amor se ve privado porque él mismo así lo ha querido de su prolongación en mi vida que es única e irrepetible y en el mundo donde él me llama a ser lo presente esto no proviene de una fragilidad suya sino de su infinita libertad de su paradójico poder y de la perfección de un amor por cada cual de nosotros cuando la omnipotencia de Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad solo la fe puede descubrirla de hecho Santa Margarita María narró que en una de las manifestaciones de Cristo él le habló de su corazón apasionado de amor por nosotros que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente le es preciso comunicarlas puesto que el Señor que de todo lo puede en su divina libertad ha querido necesitar de nosotros la reparación se entiende como liberar los obstáculos que ponemos a la expansión del amor de Cristo en el mundo con nuestras faltas de confianza gratitud y entrega la ofrenda al amor para reflexionar mejor sobre este misterio nos ayuda nuevamente la luminosa espiritualidad de Santa Teresa del niño Jesús ella sabía que algunas personas habían desarrollado una forma extrema de reparación con la buena voluntad de entregarse por los demás que consistía en ofrecerse como una especie para rayos de manera que la justicia divina se realizara pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí misma los castigos reservados a los culpables pero por más admirable que esta ofrenda pudiera parecer a ella no le convencía demasiado yo estaba lejos de sentirme inclinada a serla esta insistencia en la justicia divina finalmente inducía a pensar que el sacrificio de Cristo era incompleto o parcialmente eficaz o que su misericordia no era suficientemente intensa con su intusión espiritual Santa Teresa del niño Jesús descubrió que hay otra forma de ofrendarse a sí mismo donde no hay necesidad de saciar la justicia divina sino de permitir al amor infinito del Señor difundirse sin obstáculos oh Dios mío tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado encerrado en tu corazón creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocaustos a tu amor las consumirías rápidamente creo que te sentirás feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti no hay nada que agregar al único sacrificio redentor de Cristo pero es verdad que el rechazo de nuestra libertad no le permite al corazón de Cristo dilatar en este mundo sus oleadas de infinita ternura y esto es así porque el mismo Señor quiere respetar esta posibilidad eso es más que la justicia divina es lo que inquietaba el corazón de Santa Teresa del niño Jesús ya que para ella la justicia solo se comprende a la luz del amor vimos que ella adoraba todas las perfecciones divinas a través de la misericordia y así las veía transfiguradas radiantes de amor decía incluso la justicia y quizás esta más aún que todas las demás me parecen revestidas de amor así nace su acto de ofrenda no a la justicia divina sino al amor misericordioso me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor Dios mío es importante advertir que no se trata sólo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón a través de una confianza total sino también que a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo en el corazón de la iglesia mi madre yo seré el amor así mi sueño se verá hecho realidad los dos aspectos están inseparablemente unidos el señor aceptó su ofrenda vemos que tiempo después ella misma expresó un intenso amor por los demás y sostuvo que procedía del corazón de Cristo que se prolongaba a través de ella así le decía a su hermana Leonía te quiero mil veces más tiernamente de lo que se quieren a las hermanas normales y corrientes ya que yo puedo amarte con el corazón de nuestro esposo celestial un tiempo después dijo a Maurice Bellevue cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que él espera de usted integridad y armonía hermanas y hermanos propongo que desarrollemos esta forma de reparación que es en definitiva ofrendar al corazón de Cristo una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas de su ardiente ternura si es verdad que la reparación implica el deseo de compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado si fue desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa el camino más adecuado es que nuestro amor regale al Señor una posibilidad de expandirse por aquellas veces en que esto le fue rechazado o negado esto ocurre si se va más allá del mero consuelo a Cristo del cual hablamos en el capítulo anterior y se convierte en actos de amor fraterno con los cuales curamos las heridas de la iglesia y del mundo de ese modo ofrecemos nuevas expresiones al poder restaurador del corazón de Cristo las renuncias y sufrimientos que exijan estos actos de amor al prójimo nos unen a la pasión de Cristo y padeciendo con Cristo en aquella crucifixión mística de que habla el apóstol tantos más abundantes frutos de propiciación y de expiación para nosotros y para los demás percibiremos solo Cristo salva con su entrega en la cruz por nosotros solo el redime porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre él también que se entregó a sí mismo para rescatar a todos la reparación que ofrecemos es una participación que aceptamos libremente en su amor redentor y es su único sacrificio así completamos en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la iglesia y es el mismo Cristo quien prolonga a través de nosotros los efectos de su entrega total por amor muchas veces los sufrimientos tienen que ver con el propio ego herido pero es precisamente la humildad del corazón de Cristo la que nos indica el camino del abajamiento Dios ha querido llegar a nosotros anonadándose empequeñéndose ya lo enseña el antiguo testamento a través de distintas metáforas que muestran a un Dios que entra en las pequeñeces de la historia y se deja rechazar por su pueblo su amor se entremezcla en la vida cotidiana del pueblo amado y se vuelve mendigo de una respuesta como pidiendo permiso para mostrar su gloria por otra parte quizás una sola vez el Señor Jesús nos ha llamado con sus palabras al propio corazón y ha puesto de relieve este único rasgo macedumbre y humildad como si quisiera decir que solo por este camino quiere conquistar al hombre cuando Cristo dijo aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón nos indicó que para expresarse necesita nuestra pequeñez nuestro abajamiento en lo que hemos dicho es importante advertir distintos aspectos inseparables porque estas acciones de amor al prójimo con todas las renuncias negaciones de uno mismo sufrimientos y cansancios que implican cumplen esta función cuando están alineadas por la caridad del mismo Cristo Él nos permite amar como Él amó y así Él mismo ama y sirve a través de nosotros si por una parte Él parece empequeñerse a no nadarse ya que ha querido mostrar su amor por medio de nuestros gestos por otra parte en las más sencillas obras de misericordia su corazón es glorificado y manifiesta toda su grandeza un corazón humano que hace espacio al amor de Cristo a través de su confianza total y le permite expandirse en la propia vida con su fuego se vuelve capaz de amar a los demás como Cristo haciéndose pequeño y cercano a todos así Cristo sacia su sed y difunde gloriosamente en nosotros y a través de nosotros las llamas de su ardiente ternura advirtamos la hermosa armonía que hay en todo esto finalmente para comprender esta devoción en toda su riqueza es necesario agregar retomando lo que hemos dicho sobre sus dimensiones trinitarias que la reparación de Cristo como ser humano se ofrece al Padre por obra del Espíritu Santo en nosotros por lo tanto nuestra reparación al corazón de Cristo en último término se dirige al Padre que se complace en vernos unidos a Cristo cuando nos ofrecemos por Él con Él y en Él enamorar al mundo la propuesta cristiana es atractiva cuando se la puede vivir y manifestar en su integridad no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos ¿qué culto sería para Cristo si no nos conformáramos con una relación individual sin interés por ayudar a los demás a sufrir menos y a vivir mejor? ¿acaso podrá agradar al corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima sin consecuencias fraternas y sociales? seamos sinceros y leamos la palabra de Dios en toda su integridad pero por esta misma razón decimos que tampoco se trata de una promoción social vacía de significado religioso que en definitiva sería querer para el ser humano menos de lo que Dios quiere darle por eso necesitamos culminar este capítulo recordando la dimensión misionera de nuestro amor al corazón de Cristo San Juan Pablo II además de hablar de la dimensión social de la devoción al corazón de Cristo se refirió a la reparación que es cooperación apostólica a la salvación del mundo del mismo modo la consagración al corazón de Cristo se ha de poner en relación con la acción misionera de la iglesia misma porque responde al deseo del corazón de Jesús de propagar en el mundo a través de los miembros de su cuerpo su entrega total al reino por consiguiente a través de los cristianos el amor se derramará en el corazón de los hombres para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia y construir una sociedad de justicia paz y fraternidad la prolongación de las llamas de amor del corazón de Cristo ocurre también en la tarea misionera de la iglesia que lleva el anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo lo enseñaba muy bien San Vicente de Paúl cuando invitaba a sus discípulos a pedir al Señor ese corazón ese corazón que nos hace ir a cualquier parte ese corazón del Hijo de Dios el corazón de nuestro Señor que nos dispone a ir como él iría y nos envía a nosotros como a ellos los apóstoles para llevar a todas partes su fuego San Pablo VI dirigiéndose a las congregaciones que propagaban la devoción al Sagrado Corazón recordaba que el ardor pastoral y misionero se inflama principalmente en los sacerdotes y en los fieles para trabajar por la gloria divina cuando mirando el ejemplo de aquella inmensa caridad que nos mostró Cristo consagraban todo su esfuerzo a comunicarla a todos los inagotables tesoros de Cristo a la luz del Sagrado Corazón la misión se convierte en una cuestión de amor y el mayor riesgo en esa misión es que se higan y que se hagan muchas cosas pero que no se logre provocar el feliz encuentro con ese amor de Cristo que abraza y que salva la misión entendida desde la perspectiva de la irradiación del amor del corazón de Cristo exige misioneros enamorados que se dejen cautivar todavía por Cristo y que inevitablemente transmiten ese amor que les ha cambiado la vida entonces les duele perder el tiempo discutiendo cuestiones secundarias o imponiendo verdades y normas porque su mayor preocupación es comunicar los que ellos viven y sobre todo que los demás puedan percibir la bondad y la belleza del amado a través de sus pobres intentos no es lo que ocurre con cualquier enamorado vale la pena tomar como ejemplo aquella palabra con la que Dante Alighieri enamorado procuraba expresar esta lógica cada vez que la elogio cual presea amor me hace sentir con tal dulzura que de obra con sutileza desenvoltura enamorará de ella a toda gente hablar de Cristo con el testimonio o la palabra de tal manera que los demás no tengan que hacer un gran esfuerzo para quererlo ese es el mayor deseo de un misionero del alma no hay proselitismo en esta dinámica del amor son las palabras del enamorado que no molestan que no imponen que no obligan solo mueven a los otros a preguntarse cómo es posible tal amor con el máximo respeto ante la libertad y la dignidad del otro el enamorado sencillamente espera que le permitan narrar esa amistad que le llene la vida Cristo te pide que sin descuidar la prudencia y el respeto no tengas vergüenza de reconocer tu amistad con él te pide que te atrevas a contar a los otros que te hace bien haberlo encontrado al que me reconozca abiertamente ante los hombres yo lo reconoceré ante mi padre que está en el cielo pero para el corazón amante no es una obligación es una necesidad difícil de contener hay de mí si no predicar al evangelio había en mi corazón como un fuego abrazador encerrado en mis huesos me esforzaba por contenerlo pero no podía en comunión de servicio no se debería pensar en esta misión de comunicar a Cristo como si fuera solamente algo entre él y yo se vive en comunión con la propia comunidad y con la iglesia si nos alejamos de la comunidad también nos iremos alejando de Jesús si la olvidamos y no nos preocupamos por ella nuestra amistad con Jesús se irá enfriando nunca se debería olvidar este secreto el amor a los hermanos de la propia comunidad religiosa parroquial diosesana etcétera es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigos con Jesús los actos de amor a los hermanos de comunidad pueden ser el mejor o a veces el único modo posible de expresar ante los demás el amor de Jesucristo lo decía el mismo Señor en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan los unos a los otros es un amor que se vuelve servicio comunitario no me canso de recordar que Jesús lo dijo con gran claridad cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo él te propone que lo encuentres también allí en cada hermano en cada hermana especialmente en los más pobres despreciados y abandonados de la sociedad qué hermoso encuentro por tanto si nos dedicamos a ayudar a alguien eso no significa que nos olvidemos de Jesús al contrario lo encontramos a él de otra manera y cuando intentamos levantar y curar a alguien Jesús está ahí codo a codo con nosotros de hecho es bueno recordar que cuando envió a sus discípulos a la misión el Señor los asistía él está allí trabajando luchando y haciendo el bien con nosotros de un modo misterioso es su amor el que se manifiesta a través de nuestro servicio él mismo le habla al mundo con ese lenguaje que a veces no puede tener palabras él te envía a derramar el bien y te impulsa por dentro para eso te llama con una vocación de servicio harás el bien como médico como madre como docente como sacerdote donde sea podrás sentir que él te llama y te envía a vivir esa misión en la tierra él mismo nos dice yo los envío esto es parte de la amistad con él por eso para que esa amistad madure hace falta que te dejes enviar por él a cumplir una misión en este mundo con confianza con generosidad con libertad sin miedos si te encierras en tus comodidades eso no te dará seguridad siempre aparecerán temores tristezas angustias quien no cumple su misión en esta tierra no puede ser feliz se frustra entonces mejor déjate enviar déjate conducir por él a donde él quiera no olvides que él va contigo no es que te lanza al abismo y te deja abandonado tus propias fuerzas él te impulsa y va contigo él lo prometió y lo cumple yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo de alguna manera tienes que ser misionero como lo fueron los apóstoles de Jesús y los primeros discípulos que salieron a anunciar el amor de Dios salieron a contar que Cristo está vivo y que vale la pena conocerlo Santa Teresa el niño Jesús lo vivía como parte inseparable de su ofrenda al amor misericordioso quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de las almas esa también es tu misión cada uno la cumple a su modo y tú verás cómo podrás ser misionero Jesús se lo mereces si te atreves Él te iluminará Él te acompañará y te fortalecerá y vivirás una valiosa experiencia que te hará mucho bien no importa si puedes ver algún resultado eso déjaselo al Señor que trabaja en los secretos de los corazones pero no dejes de vivir la alegría de intentar comunicar el amor de Cristo a los demás conclusión lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales laudato si y fratelli tuti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa en común hoy todo se compra y se paga y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero solo nos urge acumular consumir y distraernos presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas el amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso y solo él puede liberarnos de esa fiebre donde ya no hay lugar para un amor gratuito él es capaz de dar corazón a esta tierra y reinventar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amor ha muerto definitivamente la iglesia también lo necesita para no reemplazar el amor de Cristo con estructuras caducas obsesiones de otros tiempos adoración de la propia mentalidad fanatismos de todo tipo que terminan ocupando el lugar de ese amor gratuito de Dios que libera vivifica alegra el corazón y alimenta las comunidades de la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota que no pasa que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar solo su amor hará posible una humanidad nueva pido al Señor Jesucristo que de su corazón santo brote para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos que fortalezcan la capacidad de amor y de servir que nos impulse para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo solidario y fraterno esto será hasta que celebremos felizmente unidos el banquete del reino celestial allí estará Cristo resucitado armonizando todas nuestras diferencias con la luz que brota incesantemente de su corazón abierto bendito sea dado en Roma junto a San Pedro el 24 de octubre del año 2024 décimo segundo de mi pontificado Dios los bendiga